¿Qué usted tiene? O sea, tú no te puedes doblar ni nada porque tienes tornillos, tienes como, tienes la columna recta, vamos a decir, con los tornillos. Yo casi no puedo hacerte nada, el otro me dijo que yo no podía hacerte nada porque, con los tornillos, porque es mi clave, que se me puede desafar. Incluso él me dijo que la gente podía ni trabajar, yo no aguanto nada, o cualquier cosa, yo no aguanto el dolor, no aguanto. Ok. Dígate a su mano, y guantala a su mano. Ahora vamos a ir más profundo, porque ya no nada más el Señor sana la hernia, sino también que quita los tornillos, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen que se van esos tornillos con tu hernia, gloria a Dios? Y esta mujer se dobla aquí hoy, comienza a saltar y a brincar y a glorificar a Dios, gloria a Dios, y cuando vaya allá el médico se va a turbar y le va a predicar, y va a decir, oye, yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas, porque, oye, ¿cómo fue eso? Esa operación no la hizo el hombre, gloria a Dios, aleluya. Santo, ahí está el Espíritu Santo de Dios, cerra tus ojos, ay, gloria a Dios, porque a causa de eso entró un espíritu de depresión en ti, que se va a ir ahora. Mi espíritu de depresión, que esté escondido ahí, escúchame bien, vas a salir de tu lugar de oscuridad, porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto, ni escondido, que no haya de manifestarse, gloria a Dios, ni de salir a la luz. Y no tan solo eso, espíritu de enfermedad, de etnia, y con todo el tornillo te lo va a llevar, en el nombre de su labismo, te llevo el tornillo también a la cuenta de tres. Un, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dos, a pendiente, a pendiente, pendiente, que la estamos esperando ahí. Ahí está, no aguante el espíritu del mundo, mira cómo se quema, mire, 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 mire. Ahí va, va a salir por grito, a la cuenta de tres. Uno, aquí está el Dios de lo imposible. Dos, con todo el tornillo y hernia, oíste, y que esa coluna queda nueva en el nombre de Jesús. Oíste, y se van todos, porque no le puso lo que está ahí. No sé que no le puso lo, se van todos a la misma. No hay raíz, no queda ninguno. Con todo el tornillo y hernia, se le endereza la columna, se lleva sus labas, sus bonecillos, su trono, y todo lo que le pertenece, a la cuenta de tres. Uno, gracias, señor Jesús. Dar un aplauso al señor Jesús. Se quema ese plato ahora. Dos, sal por el grito ahora. Y tres, fuera. Vamos. Sal. Vamos, 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 vamos. Todo, 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 todo. Ahí, vamos, vamos. Está el espíritu santo en el parado, mire cómo brinca, mire cómo brinca, mire. Se la llevó el santo, se la llevó. Ahí se fue el tornillo, se fue la N. Fuera, fuera. Vamos, vamos, fuera. Fuera, fuera. Vamos, vamos, de raíz. De raíz, gota, anda fuera, muerte, fuera. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, el espíritu santo de Dios. Desde la punta de su cabello, hasta la planta de su pie. Ahora, 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 recorre, recorre. Recorre, ahora, recorre, ahora. Libre, 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 libre. Un aplauso, el señor, eso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Vamos, 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 vamos. Tómate, 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 tómate. Ay, santo, al portador de la liga. Se fueron los tornillos, se fue la etnia. Dime que te cierro. Se fueron los tornillos, se fueron los tornillos, se fueron la etnia, se fueron el espíritu infundo. Porque donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios, glorifica al Señor Jesús. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando me contesten, soy conteste. No tengan temor, no tengan temor. No tengan temor. El espíritu santo está aquí. Está aquí, gloria a Dios. Ahí están en los chiles. Está me 더 gracias, Tómate Dios. Venga, venga. Por acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. levántelo, levántelo. Levántelo. Gloria a Dios. Ay, santo. Ay, santo. Que va, papá,íz, tome miedo, huele. Por ahí, por allá. Por ahí, por allá. Por allá. Ahí está. Va, si me mató. Si me mató. Se me mató. Señor, me mañán. Señor, me mañan. Ernesto, me mañan. Señor, me mañan. Señor, me mañan. Aleluya, la cuenta de tres, para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado, un ángel va a descenderle, ángel ministrador de sanidad que entra conmigo, te va a tocar la columna, va a expirpar la hernia, gloria, para cuando termine la oración va a estar sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? La iglesia, la cuenta de tres, dirse conmigo, hernia discal, discal, verdad, hernia discal obviamente que esté en la columna, hernia discal, sal fuera en el nombre de Jesucristo, a la cuenta de tres, todo conmigo lo va a decir, y cuando digamos así, el ángel va a descender y se la va a llevar en el nombre de Jesucristo, para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado y exaltado, a la cuenta de tres, gracias Señor, gracias Padre, pianista, dame el tono ahí, dame el tono, gloria a Dios, no me baje la atmósfera, dale, 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 yo sé que cansa, pero también esto cansa, pero hay que hacerlo, gloria a Dios, esto es por amor, gloria a Dios, a la cuenta de tres, gracias Señor, para tu gloria y para tu honra, escúchame bien Espíritu de enfermedad, escúchame bien, hernia, que va a la cuenta de tres cuando lo contemos, en el nombre de Jesús, que vas, ángel, militares de sanidad, descienda y llévatela, para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado, a la cuenta de tres, insta, uno, gracias Señor, dos, gracias Señor Jesús, para tu gloria y tu honra, tres, ahora, fuera, vamos, fuera, 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 este es el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, el hecho está, dóblate, gloria a Dios, mandame un aplauso al Señor Jesús, dóblate, dóblate, váblate, todo lo que no puede hacer, vamos, 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 hay poder, hay poder, vamos, 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 gloria a Dios, aleluya, hay poder, hay poder, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, vaya a Dios, aleluya, aleluya, salto, manda a la mano del nombre del Padre, ay, manda a la mano del nombre del Padre, al Dios sobrenatural que le servimos, al Dios sobrenatural que le servimos, al Dios sobrenatural que le servimos, toma la gloria y toma la honra, es para Él, gloria a Dios, aleluya, aleluya, a lo que no puede hacer, está corriendo por ahí, vamos, 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 trébalo, 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 que lo que Dios hace con garantía, gloria a Dios, si hay muerto y no te digo que no no te dice que sí gloria a Dios aleluya me quiero que soy de la paz no te digas que es un día de lo imposible no te digas que el mismo soy contigo la unción no consiste gloria a Dios en lo mucho que tu hables en lo mucho que te muevas todo eso es bueno la unción consiste en una relación con el Padre no llores tranquilo Padre en el nombre de Jesús oye hombro vuelve a tu lugar en el nombre de Jesús dolor te va pendiente ahí te va dolor en el nombre de Jesucristo Nazaret por el poder de la palabra a la cuenta de tres hombros sobre ti y te va se recabra ese hombre en el nombre de Jesús ese brazo tendón vuelve a su lugar ligamento a su lugar en el nombre de Jesucristo Nazaret uno gracias Señor gracias Señor dos gracias Señor Jesús y tres ahora eso está gracias Señor aleluya ven pótame aquí ahora lanza lanza así con fe con fe con fe con fe con fe vamos un aplauso el Señor Jesús un aplauso un aplauso vamos 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 que bien que nos glore a Dios aleluya aleluya está muy conmocionado gloria a Dios aleluya santo Dios aleluya que sientes en el brazo amén cuándote siempre el pato que sienta con el Señor hoy recuerda que siempre desqueda la pata con el amén damos un abrazo vete con Dios juega a béisbol no es no es Por ratos, un fuego, un sanguíneo que tengo que hacer echarme agua. Esto es subinterno, hace ya un año, y hemoglobina nunca, incluso tuvieron que sacarme un 9-11, porque no tenía fuerza para caminar, por falta de sangre. Y aún era fecha que el periodo me llegue y lo que me da es dos días, antes de mi costumbre es cinco días. Entonces, ay, 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 ay. También tengo el problema con los pulmones, porque mula- tomo Ministerio de la Via, si tuviera un paixa. Ahora pico, ahora, por lo que te está haciendo, está haciendo mucho gusto. Tranquila. ¡Ay, santo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me mandan a hacer una sonografía, no me la he hecho, estoy esperando el nubes, porque no sé qué da otro lado. Yo no sé, me mandan a hacer una sonografía para entrecabar el mar. Ahora ya está haciendo el trabajo. ¿Eh? 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 Eso es brujería. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien detrás de ella, por favor? Gloria a Dios. Porque te mandaron un espíritu malogrado para malograrte. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira, 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 mira. En el nombre de Jesús. Escúchame bien, espíritu malogrado. Vas a salir en el nombre de Jesús. ¡Sal en el nombre de Jesús! ¡Uno, dos, sal! ¡Fuera! 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 Vamos a estar leyendo la Palabra de Dios en el Libro de Reyes. Puede buscar su Biblia, Segunda de Reyes. ¡Fuera! 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 En elا justiño. En elola y el delitas. Y la distra y el que toca la tambora y el huidero, OMG Clinical. ¡Gloria a Dios! ¡Fuera! ¡Tremendo lo que Dios hace hermano! ¿Quién diría que nosotros cuando estábamos en este mundo ¿No sabíamos que teníamos ningún tipo de talento? Amén. Y venimos a los piensas del Señor y acá El Señor pues nos da valor. Amén. Vamos a leer en el capítulo cuatro. Verse del uno al siete. Con un amén iniciamos. Amén. Y ella dijo, Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivir de lo que quede. Gloria a Dios, aleluya, se pueden poner, se pueden sentar, gloria a Dios, la pianista si me puede acompañar ahí con un toro, verdad, leve, gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tus palabras son nuevas cada mañana, Señor. Padre, en este momento dejo de ser yo, Señor. Me pongo a tu disposición, Señor. Utiliza mi estructura, Señor, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, y todo lo que me conforma, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, Padre. Me quito yo, Señor, Padre, para que tú tomes el control. Que no sean palabras de hombre, Señor, Padre, lo que salga por mi boca, sino palabras tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Hay personas acá que también se congregaban conmigo, gloria a Dios. Hay muchas personas que gozo, Dios mío, ver a estas personas aquí, firmes, amén, gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Dile a quien está a tu lado. Hoy puede suceder cualquier cosa. Mantente la expectativa que el Dios que le dice el vivo es el Dios de lo imposible. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Quiero agradecer, antes de iniciar este mensaje, a mi mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios, porque sin Él nada es posible. Sin Él nada soy. Sin Él, de hecho, no me puedo expresar en público. Sin Él, de hecho, no puedo ni siquiera bosquejear un mensaje. Sin Él no me puedo aprender la palabra. Sin Él no puedo hablar. Sin Él no puedo salir a la calle. Sin Él no puedo dormir. Sin Él no me puedo despertar. Entonces, vamos a darle honra a quien honra merece. El Espíritu Santo, mi amigo, gloria a Dios. Merece toda la gloria y toda la honra. Amén, gloria a Dios. Y quiero iniciar este mensaje diciendo que desde hace mucho tiempo, esto es un tema que ha sido de gran interés para el pueblo cristiano, pero también para el pueblo secular, porque muchos navegan entre dos pensamientos, entre que si el Dios al que le servimos es real y es verdadero y verdaderamente tiene poder, y otros que sí han conocido el poder de Dios. Amén. Entonces, podemos ver que el hombre, desde que nace, nace con un velo que se le fue heredado a través de la desobediencia en el vuelto del Edén, a través de la caída del hombre, de Adán. Cuando nos referimos a hombre, estamos hablando generalizado, estamos incluyendo a toda la población, mujer, niño, hombre, amén, adolescente, independientemente de él, de la etapa, de la edad en la que se encuentre. Y podemos ver que el hombre, luego de haber desobedecido en el vuelto del Edén, le ha dejado por herencia que, a causa de la desobediencia, el hombre fue destituido y fue sacado de la presencia del Señor. Es decir, el hombre cohabitaba con Dios en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que Dios se paseaba en el vuelto y hablaba con el hombre. Pero a causa de esta desobediencia, entonces, esta relación se vio afectada. Entonces, por esto, el hombre, cuando nace, hereda este velo que le impide entrar en la presencia del Señor. Pero te tengo noticia. Vino el Señor Jesús, el cual, entregando su vida en la Cruz del Calvario, te dio acceso nuevamente a que puedas acceder a la relación con el Padre. Entonces, si restituyó, reconstruyó lo que se había destruido, lo que se había dañado. Bien sabemos que cuando tú tienes un velo, no puedes ver lo que está detrás del velo, del frente. Y la Biblia habla de esto. Cuando nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia establece que cuando el Señor Jesús fue crucificado, dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo del templo, que era donde habitaba la presencia de Dios, simbólicamente, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, era que habitaba la presencia de Dios. Dice que cuando el Señor Jesús entró en el Espíritu, entonces, el velo que lo dividía es rasgado. Pero, ¿qué acontece? Acabo de decir que en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si había un velo físico que le impedía al hombre entrar en la presencia de Dios, quiere decir que había un velo espiritual que también le impedía entrar a la presencia de Dios genuina. Cuando el Señor Jesús entrega el Espíritu al velo físico, al verse rasgado, es una muestra, una manifestación de lo que impedía entrar al Padre, verdaderamente también fue quitado. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si me siguen. Si hay un velo físico que impedía la entrada cuando se rasgó, así mismo el impedimento que había espiritualmente y la relación que había se restituyó nuevamente. Por lo que la palabra de Dios establece en el libro de Hebreos que el Señor Jesús vino a hacer, el postrer a Adán. Él decidió a tomar lo que Adán había entregado y había cedido por voluntad propia. El Señor Jesús lo vino a recuperar. ¿Para qué? Para volverlo a entregar a una nueva generación. Y esa nueva generación se llama la Iglesia del Cordero. Gloria a Dios. La Iglesia del Señor Jesús. Podemos ver muchas personas que todavía tienen ese velo que le impide ver. Y siendo libres, habiendo el Señor Jesús libertado, viven siendo libres, viven en todo lo cautivo. Habiéndolos, el Señor Jesús, habiéndolos restituidos y habiéndolos hechos príncipes, princesas, sacerdotes, sacerdotizas, viven como esclavos. Personas que caminan y ven, respiran y oyen, pero están muertos porque por dentro su espíritu muere. Porque está separado del Padre. La palabra de Dios establece claramente que yo soy la Vir verdadera y ustedes son los pampanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Se secan. Y el que se seca es cortado y echado al horno del fuego. Nadie quiere aquí ser cortado. Si aquí le dijeran a uno, ¿Tú quieres que te corten un brazo? ¿Quién diría que sí? Si es un brazo físico, entonces imagínate que sea cortado y que tu alma completa sea echada. Nadie quiere eso. Ni queremos eso para nadie. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor sabe lo que trae esta noche. Él conoce la necesidad del pueblo y conoce el corazón de cada uno. Muchas personas aquí yo no las conozco. Si conozco, conozco algunas tres. Amén. O cuatro. Con lo que nos regalamos juntos cuando yo vivía aquí en San Pedro de Macorís. Pero el Señor conoce tu pensamiento más profundo. Conoce tus necesidades. Yo vengo a decirte que te vengo a predicar sobre el Dios del imposible. Sobre el Dios que no tiene límite. La palabra imposible significa algo que no puede ser realizado. Algo que no puede llevarse a cabo. Esa palabra no existe en el vocabulario de Dios. Esa palabra es inventada por los hombres. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada que no pueda lograrlo. Para Dios todo es normal. Lo sobrenatural de Dios para Él es normal. Gloria a Dios. Aleluya. Yo vengo a hablar con gente hoy que tiene que meterse en lo sobrenatural de Dios y que tiene que acostumbrarse que esto sea lo normal para usted. Yo vengo a hablar con un amigo hoy que tiene que entender que el enemigo te robó. Que el enemigo te hultó. Que el enemigo te quiso destruir. Pero el Señor Jesús vio a darte vida. Vio a dártela en abundancia. Vio a devolverte a lo que el enemigo te quitó. Y esa relación donde tú no tenías que mendigar amor El Señor Jesús la restituyó. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria sea para Dios. La palabra de Dios aquí en el Segunda de Reyes capítulo 4 relata uno de los primeros milagros que el Señor realizó a través del profeta Eliseo. Eliseo el cual era el sucesor de Elías. Este hombre sirvió a Elías por mucho tiempo. Pero este hombre desde muy temprano tenía una fe inquebrantable. De repente Elías le pregunta a este hombre Mira, el Señor me será me arrebatará te seré quitado dime qué quieres que haga por ti antes de que tú acontezcas. Eliseo le dice que reciba una doble porción de tu espíritu. Elías le dice Bueno, cosas difíciles la han pedido pero si me puedes ver no vas a recibir. Resulta que cuando Elías es tomado en un torbellino después le es arrebatado delante de los ojos de Eliseo Eliseo lo logra ver y recibe la doble expulsión lo que el espíritu feminiza que si tu fe no se mueve y tú logras ver lo que otros no pueden ver vas a hacer cosas que los otros no pueden hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Este Eliseo cuando ve los libros de los profetas que Eliseo se va con Elías presencia en un milagro sobrenatural se abre el río Jordán delante de sus ojos de allá para acá vuelve Eliseo y Elías es arrebatado y vuelve y se abre el río Jordán delante de sus ojos Gloria a Dios. Aleluya. Este es el Dios del imposible que le servimos lo que la ciencia dice que no lo que el hombre dice que no ahí es que él empieza a trabajar ahí no hay enfermedad ahí no hay cáncer no hay tumor no hay etnia no hay quiste no hay depresión no hay ansiedad no hay estrés que pueda con el Dios del imposible. Gloria a Dios. No sé cuál es tu condición hoy porque el Señor está ministrando y él lo sabe y él remela cuando él quiere gloria a Dios. El que vino depresivo hoy se va libre el que vino con el estrés hoy se va libre el que vino ansioso se va libre el que vino enfermo se va sano ¿por qué? porque el Dios no es imposible para él no hay nada difícil gloria a Dios él es el principio él no tiene principio él es el principio él no tiene final él es el final gloria a Dios para él todo es posible para él gloria a Dios todo es como simplemente un pensamiento el mundo fue creado a través simplemente de un pensamiento él lo pensó en su corazón el Señor Jesús lo interpretó lo declaró el Espíritu Santo lo ejecutó mientras que el Padre estaba sentado en su trono hay personas que piensan que Satanás el Señor los reprenda es rival para la iglesia es rival para Dios pero tengo para decirte que dice la palabra Dios que un ángel descenderá cuando se le dé la orden y lo atará gloria a Dios un ángel el más pequeño del reino de los cielos gloria a Dios satanás no es rival para él gloria a Dios aleluya tengo para decirte que Satanás es un enemigo vencido gloria a Dios aleluya fue vencido hace dos mil años atrás en la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús entregó su espíritu fue avergonzado él y sus secuaces las potestades los principados y todos los cielos de Satanás que ahí presenciaban este acto sin igual que nunca se repetirá en la tierra el acto en el que el Señor Jesús manifestó el mayor afecto de amor por ti y por mí gloria a Dios aleluya decía anteriormente en mi iglesia y en la calle que eligen un día para decir que es el día del amor y de la amistad y le ponen San Valentín pero San Valentín no murió por ti San Valentín no hizo nada por ti si vamos a poner un día que sea del amor tendríamos que poner todos los días que sean de Jesús porque él fue el único que dijo yo iré para entregarse por ti cuando tú estabas muerto en delitos y pecados cuando ni siquiera tú habías nacido cuando ni siquiera tú estabas aquí cuando él sabía que tú le ibas a traicionar cuando él sabía que tú le ibas a ignorar cuando él sabía que tú ibas a vivir la vida a espalda de él hasta que él te alcanzara gloria a Dios aleluya hoy puede ser el día que él te alcance porque lo que el Señor Jesús toca resucita porque él es el autor y el consumador de la vida nada que él toque o que se encuentre con él puede seguir igual aquellos huesos que estaban muertos resucitan gloria a Dios lo que estaba muerto en ti tiene que resucitar la gloria sea para Dios porque la muerte no la pudo contener y la muerte no tuvo autoridad sobre él toda autoridad se le fue entregada y él la entregó y la delegó a su iglesia gloria a Dios aleluya ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Él merece un aplauso por eso gloria a Dios aleluya santo Dios podemos ver gloria a Dios en este pasaje bíblico que entonces Eliseo ve a esta viuda y esta viuda hace un acto de fe ella ya estaba desconsolada valga la redundancia su esposo había muerto porque era viuda y dice que venían unos acreedores y como ella no tenía para pagar la deuda que había acumulado entonces estos querían llevarse a dos de sus hijos como esclavos y esta mujer me imagino que en medio de la escasez en medio de la preocupación en medio de la situación no sabía qué hacer pero de repente el Señor le ministra y le dice ahí hay un hombre mío ahí hay un siervo mío ahí hay una sierva mía hay un siervo gloria a Dios acércate a él y comentan el problema dice que la mujer se acercó al liceo y le comentó la situación y el liceo le dice qué hago yo qué tienes en tu casa gloria a Dios aleluya no tengo nada solo una vacía y un poco de aceite gloria a Dios busca más vacía la suficiente busca muchas no pocas porque el aceite no va a faltar yo no sé si has vivido escasez yo no sé si estás escaseando el aceite en tu casa pero te tengo para decir en esta noche que a partir de ahora el aceite no va a escasear ¿cuánto saben que el aceite simboliza la presencia del Señor? ¿cuánto saben que el aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios? gloria a Dios entonces el Espíritu Santo lo ministra lo siguiente acerca de este acontecimiento y es el siguiente que va para abajo la palabra de Dios dice gloria a Dios que ella hizo como el profeta le mandó aquí hay un principio hay que ser obediente en todo caso y en todo tiempo a Dios hay personas que quieren que Dios le hable hay personas que quieren que Dios le bendiga hay personas que quieren que Dios le guarde hay personas que quieren que Dios le repalde pero viven a espalda a Dios viven en desobediencia este no fue el caso de esta mujer ella decidió obedecer hizo lo que el profeta ahí le dijo le mandó a hacer la instruyó a través del espíritu y fue casa por casa y pidió vasijas prestadas cuando ya hubo suficiente vasijas aconteció algo sobrenatural dice que llenaba una vasija y con el chile de aceite que tenía llenaba una vasija cambiaban esa a los hijos ponían otra la llenaba la llenaba la llenaba y el aceite no cesaba por aquí tengo lo que te tengo para decir de parte del espíritu santo me imparta que más abajo dice que luego de esto ella le dice a un niño de ella que le traiga otra vasija y él le dice que se terminó la palabra de Dios dice ahí pastor que automáticamente el aceite cesó entonces luego ella fue donde Eliseo a contarle lo que había acontecido y Eliseo le dice gloria a Dios paga lo que debe vende el aceite y paga lo que debe y con lo que quede vive con tus hijos quiere decir que para este tiempo el valor del aceite no era poco era costoso y que tampoco no era poco aceite era mucho aceite amén pero tengo para decirte entonces que si un aceite físico para ese tiempo era costoso el aceite espiritual que representa el espíritu santo costó sangre costó sacrificio eso no lo puede pagar dinero eso no lo puede pagar ningún comentario eso no lo puede pagar nadie solo uno es digno de los sellos y es el señor Jesús fuiste comprado a precio de sangre personas que el enemigo del ministro le dice que no tiene un valor personas que el enemigo del ministro le dice estar detenido estar detenida y le dice hasta suicidate personas que le dice oye tú no has logrado nada tú eres un fracasado tú eres un desecho de la vida ¿sabes qué? que nadie va a conocer tu valor sino el que te creó y sino el que pagó el precio por ti el que paga el precio es que conoce el valor del artículo es así o no es así refiriéndonos a una compra secular si usted va a comprar una prenda un anillo de matrimonio vamos a poner ejemplo es de oro y le dicen vale 60 mil pesos cuando usted se pone ese anillo el que se lo ve puesto no sabe cuánto valió usted que lo compró es que sabe cuánto valió el señor Jesús es el que sabe cuánto tú vales porque él fue que pagó el precio por ti no te deje ministrar del enemigo tú eres valioso tú eres valioso para el señor tú eres valioso para el señor eres tan valioso que desde antes de que Jesús naciera pagó el precio por ti dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 139 en el círculo 12 en adelante que nuestro cuerpo fue entretejido en los pasos ocultos de la tierra y aún así no pudo ser oculto de él sino que nuestro murió vino a sus ojos y que todo sobre nosotros fue escrito desde antes de que nacieramos ahora pregúntame qué es lo que está sucediendo pregúnteme pregúnteme qué está sucediendo que el enemigo no quiere que tú descubras qué fue lo que fue escrito de ti porque en el momento que tú descubras lo que fue escrito de ti entonces ya tú vas a dejar de dar pasos inciertos para dar pasos certeros vas a ir directamente a la meta vas a ir directamente al objetivo certeramente no vas a estar trompezando no vas a estar llevándote a desilusión no vas a estar aguantando rechazos porque ya tienes el guión de la historia y en qué parte te toca entrar y en qué parte te toca salir cuándo te toca hablar y cuándo te toca callar cuándo te toca perdonar gloria a Dios y cuándo te toca olvidar gloria a Dios aleluya cuándo le das un aplauso al Señor aleluya el Señor es poderoso el Dios del imposible el Dios del imposible aquí viene lo que el Espíritu Santo te viene a decir dice la palabra de Dios que entonces cuando el Hijo le dice ya se acabaron las vasijas automáticamente cese el aceite gloria a Dios hay personas que están pidiendo llenura decía que el Espíritu el aceite representa el Espíritu Santo de Dios hay personas que están pidiendo llenura yo me voy a decirte hoy que viene una expansión de vasijas porque para que haya llenura debe de haber suficiente vasija para que haya llenura la vasija tiene que estar preparada para que el aceite no cese gloria a Dios yo declaro que en esta casa el aceite no va a cesar en el grupo de Jesús lo que era vacío va a ser transicionado va a ser habilitado para que cuando venga el aceite del Espíritu Santo gloria a Dios puede emanar libremente y no cese no permita que cese el aceite del Espíritu Santo en tu vida sino que vaya de aumento en aumento de aumento en aumento gloria a Dios aleluya así es el lo camino de Dios el que pone la mano de la mano no mide más hacia atrás gloria esto es para adelante para adelante como decía Pablo mirando hacia la meta mirando hacia la meta como un atleta como un competidor que pone su vista en la meta no se fije en los obstáculos sino que esquiva los obstáculos hasta lograr el premio y dice que compite legítimamente gloria a Dios aleluya como competimos legítimamente siguiendo las reglas del juego y cuáles son bueno secularmente son estatutos que previamente un grupo de personas que lideran ese deporte pues se ponen de acuerdo y lo establecen como normas ¿verdad? pero en este caso te estoy hablando de la constitución celestial que rige el universo y todo lo que existe que es la palabra de Dios esa es la norma esa es la que tenemos que tener en cuenta para poder luchar legítimamente para poder competir legítimamente si ignores la palabra de Dios entonces te vas a encontrar en una situación y es que el enemigo quiere que tú desconozcas la palabra de Dios porque como es la constitución que rige el universo y todo lo que existe cuando hay una constitución hay derechos y deberes él quiere que tú desconozcas tus derechos pero que ignores tus deberes porque si ignoras tus deberes él te puede hallar falto y te puede acusar y si desconoces tus derechos no lo puedes reclamar entonces yo declaro que en el nombre de Jesucristo Nazaret eso aquí no va a pasar aquí van a haber personas que se van a alimentar de la palabra de Dios aquí van a haber personas que se van a alimentar con ángel de Dios y cuando el enemigo venga contando por ahí le van a decir no porque la palabra así dice como lo hizo el Señor Jesús cuando fue llevado para ser tentado al desierto Satanás lo tentaba a través de la palabra pero él respondía a través de la palabra convierte esta piedra en pan si eres hijo de Dios no no solo sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aleluya y con la palabra de Dios se desarticula todo gardo se desarticula toda administración demoníaca porque Satanás dice la palabra de Dios que él viene como león rugiente buscando a quien devorar dice que él vino a matar a Hurtar y a destruir pero te tengo noticias una cosa es tú venir como león rugiente y otra cosa es tú ser el león dice la palabra de Dios que Jesús es el león de la tribu de Judá una cosa es tú querer aspirar a ser león y otra cosa es tú ser león y si nosotros somos hijos de Dios gloria a Dios entonces somos hijos de león y si somos hijos de león también somos leones gloria a Dios porque usted nunca va a ver una serra dando camello santo Dios aquel persona que tiene que sacar a flote su verdadera identidad la que le dieron en los reinos de los cielos gloria a Dios aleluya saca tu identidad que cuando te para a la policía tú saca la cédula de una vez saca tu identidad espiritual y defiéndete gloria a Dios porque estamos en los últimos tiempos estamos en los tiempos de que el que no tenga la palabra de Dios es una presa fácil pero te tengo noticia gloria a Dios el espíritu de sabiduría va a descender sobre ti en el nombre de Jesucristo de la sabiduría gloria a Dios porque dice la palabra de Dios que no hay uno que esté en sus manos que pueda ser arrebatado gloria a Dios y en una palabra dice que si una oveja se le va él deja la otra segura y va a buscar la que se le fue hasta encontrarla y luego la trae y la pone juntamente con la otra y luego hace fiesta gloria a Dios hoy hay fiesta en el reino de los cielos porque es cerrado en cadena porque es cerrado en cadena hoy hay algo que hizo el libro hoy hay el espíritu y el mundo que se van van a gritar los espíritus en el mundo no van a aguantar el resplandor de la presencia del Señor Jesús gloria a Dios aleluya hoy es noche de victoria gloria a Dios hoy es noche de victoria amado hermano que me escucha amigo que me escucha el Dios del imposible gloria a Dios no tiene límite no te deje vender eres el sueño del enemigo es lo que te preocupa la deuda quien tú crees que para ti es más fácil resolver una deuda o darte la vida gloria a Dios el Dios que yo le sirvo no tiene límite el cáncer nada de eso es límite oye yo he visto una cosa sobrenatural y lo doy por testimonio para la gloria de Dios yo nunca había visto eso en mi vida pero últimamente están pasando cosas extrañas y yo declaro que también van a pasar contigo de repente ojo en persona con cáncer terminal y no sé cómo un cáncer terminal en la cabeza sale vomitado por la boca no me pregunte eso lo hace Dios yo no lo busco lógica a Dios yo sé que uno declara para mí él lo hace gloria a Dios ¿cómo lo hace? eso es gloria a Dios si él le pasa explicarte lo que lo explica en una ocasión estaba orando preguntándole al Señor sobre la sanidad y los milagres estaba leyendo un libro de repente el Señor me habla sobre esto y me muestra una misión en el que él me está utilizando para orar por una persona por milagro creativo el milagro en la visión acontece la gloria sea para Dios y luego Dios me habla y me dice esto es lo que tienes que aprender es que tienes que llamar lo que no se ve desde lo que no se ve para que se manifieste en lo que se ve gloria a Dios aleluya ¿cuánto van a comenzar a llamar a su esposo que está en el mundo y nos van a decir que están aquí sentados con una biblia ¿cuánto van a llamar a su hermano a su tío y van a decir que están aquí a su mamá a su padre y van a decir que están aquí ¿cuánto van a decir que lo tienen deuda? comienza a declarar lo que tú quieres que acontezca gloria a Dios en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que lo que pedimos conforme a su voluntad confiando que lo hace gloria a Dios es hecho en el nombre de Jesús aleluya dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve aunque es un verso completo gloria a Dios el Espíritu Santo me lo mostró dividido me dice mira la certeza de lo que se ve la certeza de lo que se ve de lo que se espera perdón es el primer nivel de fe es cuando tú te arrepientes mira al Señor tú crees que el Señor que el Señor resucitó está sentado a la diestra del Padre crees en Dios esa es la certeza de lo que se espera crees que Él va a venir algún día y te va a levantar gloria a Dios pero me dice se necesita algo más Carlos y es que para poder operar en lo sobrenatural y es que para poder tener una vida exitosa en el cristianismo tú tienes que vivir bajo la convicción de lo que no se ve convicción convertir en visión lo que no se ve gloria a Dios si tú estás viendo a tu esposo descarriado con una cerveza conviéndolo en visión y venlo con una biblia y comienza a declararlo con menos de los y por menos de las gracias gracias Señor porque mi esposo está predicando que bonito fue el suelto hoy wow como le fue esa oportunidad y vas a ver cosas diferentes no presten tu boca al enemigo hay poder en la palabra no comiences a declarar cosas cosas cuando estés en un momento de dificultad guarda silencio cuando estés en prueba guarda silencio guarda silencio no comiences a declarar cosas negativas porque todo lo que puedes hablar puede ser utilizado en tu contra ¿usted ha escuchado eso? ¿usted ha escuchado eso? guarda silencio cuando la presas todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra espere que esté el abogado y luego usted habla entonces antes de tú hablar consultalo por el Señor Jesús que dice en el libro de Hebreo que eres nuestro abogado que eres nuestro intercesor consultalo por él antes de abrir la boca y cuando abren la boca sea para declarar que lo que ha creído que lo que ha pedido es nuestro en el nombre de Jesús gloria a Dios ya voy a aterrizarlo segunda vez Reyes el libro de Reyes parece ser una fiesta de milagros un festival de milagros y es que desde el río Jordán abriéndose cuando va Eliseo con Elías que Elías va a ser arrebatado luego vuelve y se abre el río Jordán luego la mujer viuda de la cual estamos predicando con base bíblica luego se le muere un hijo a una viuda también resucita luego la lepra del general Nahumán luego el hacha que se cayó en el agua gloria a Dios aleluya eran cosas sobrenaturales todo un festival de milagros para que se sepa que el Dios que nosotros le servimos él es el mismo de hoy de mañana y de siempre y que su mano no se ha cortado ¿sabe qué? que me ministra el Señor acerca de de este milagro del hacha y es que me decía Carlos así es persona que el hacha se cae ¿verdad? es una legalización se cae el hacha en el agua del río Jordán el agua del río Jordán era sucia era turbia lo dice el mismo general Nahumán cuando el deseo lo manda a sandullirse a sumergirse siete veces dice pero habiendo tantos ríos y tú me mandas al Jordán y a ese río turbio ¿ustedes no entienden? es un río turbio por lo que cuando al hijo del profeta se le cae la cabeza del hacha está turbado porque no ve no puede ver donde fue que cayó no se ve nada y está en el agua dice la palabra de Dios que el liceo le dice indícame donde fue que cayó él le dijo bueno más o menos yo creo que por ahí dice que el liceo cortó una vara y tocó en el agua dice que automáticamente instantáneamente el hacha subió y emergió y se vio ¿sabe que me ministra el Espíritu Santo con eso? que a seis personas que cuando están en las pruebas en las dificultades que están hundidos en esa agua turbia están hundidos nadie lo encuentra nadie lo encuentra no hay un ser humano que lo encuentre no hay un ser humano que lo pueda ayudar pero el Señor Jesús lo toca y emerge para que el nombre del Padre sea celestial sea glorificado y sea exaltado gloria a Dios porque él dice que lo de novil y lo menospreciado gloria a Dios y es lo que le coge para que se sepa que no es por conocimiento de hombre que no es por nada de eso sino que por el poder de Dios decía el apóstol Pablo yo predico la palabra pero yo no vengo con mala palabrería porque la palabra así eso no ejerce ningún efecto yo vengo con poder con desguero y con demostración que el Dios que yo le sirvo es verdadero el Señor me decía estamos predicando un Dios anímico que no soy yo me decía el Señor Carlos buscan muchas excusas y eso suprime mi poder ¿cómo así? Dios no tiene límite ¿cuál es el límite de Dios? el que tú te pongas si tú no crees que Dios te sana Dios no te va a sanar ¿qué decía el Señor Jesús cuando iba a orar por algo? ¿tú crees que tú crees que puede ser sano? ¿tú crees que yo lo puedo hacer? sí ah pues lo creíste se ha hecho si tú creíste se ha hecho ahora si tú te pusiste tu límite así como tú creíste así será Dios no tiene límite el límite te lo pones tú recuerda que Dios es sobrenatural te estoy predicando del Dios de lo imposible y tengo para decirte ¿sabes qué? que lo que para ti es imposible para Él no lo es así que ten confianza porque si tú estás depositando la mano de Él Él tiene control de tu situación Él tiene control de tu problema Él tiene control de tu enfermedad Él tiene control de esa depresión Él tiene control de esa ansiedad de ese estrés Él tiene control de esa tristeza Él tiene control de tu familia y si Él es el Dios del imposible Él tiene el control entonces recibe paz porque si el Dios de lo imposible está en la mano de Él quiere decir que es una victoria segura gloria a Dios aleluya ¿cuánto alaban a Dios? ¿cuánto le dan un aplauso a Dios? aleluya el Señor el Señor está hablando en esta noche gloria a Dios aleluya mientras oraba y le preguntaba al Señor padre ¿qué vas a llevar a la iglesia? había varios bosquejos de mensajes que el Señor me estaba dando porque tengo varias predicas consecutivas una de estas de otras en diferentes lugares en Santo Domingo en Santiago Señor ¿cuál es de cuál lugar? y el Señor me decía predica con el tema el Dios del imposible gloria a Dios aleluya y dile a mi pueblo gloria a Dios que para mí no hay nada imposible para mí no hay gloria a Dios mi mano no se ha cortado el mismo el mismo que se le mostró a Moisés que le dijo métete en la hendidura de la piedra gloria a Dios es el mismo de hoy ¿sabes qué? que hay personas que tú no lo ves gloria a Dios y tú piensas que están en el suelo que están derrotados que no hay esperanza para ellos que ya acabó que es un final y ¿sabes qué es lo que pasa? que están en la hendidura de la piedra cuando salen de la hendidura de la piedra dice que sus rotos resplandece y tú dices pero ven acá ¿y qué fue lo que pasó con esa mujer? ¿y qué fue lo que pasó con ese hombre? lo que pasó es que la que Dios lo tenía oculto gloria a Dios así hay muchas personas que ahora mismo no están sirviendo a Dios pero que son futuros pastores que son futuros evangelistas que son futuros profetas gloria a Dios futuros maestros futuros adoradores gloria a Dios nunca menospreces a nadie nunca el que menos tú piensas gloria a Dios puede tener la opción del diseño el que menos tú piensas puede ser el próximo Pablo gloria a Dios aleluya cuando Pablo se arrepintió que le tenía miedo y será verdad este hombre atraba a los cristianos a un condeno y estaban turbados la gente los cristianos estaban turbados pero sin embargo dice que Pablo Pablo con más ánimo y con más fuerza y con más ahínco predicaba la palabra de Dios dando testimonio de que el Señor Jesús vivía en él y con el tiempo los hermanos comenzaron a notar y comenzaron a ver que verdaderamente el Espíritu Santo daba testimonio de él cuánto quieren que el Espíritu Santo dé testimonio de usted gloria a Dios que cuando te sale a la calle que no tenga que decirle yo soy cristiano sino que no te le digan baroma usted es cristiano usted es cristiana gloria a Dios cuánto quieren que el Espíritu Santo dé testimonio gloria a Dios y que diga lo que está saliendo por la boca de mi siervo es palabra mía gloria a Dios lo que está saliendo por la boca de mi sierva es palabra mía gloria a Dios recientemente mientras estaba allá en Santiago me llama una persona una joven de 16 años pastor de México se tocó con un video mío en las redes un testimonio la joven tenía un cuchillo en la mano para quitarse la vida me escribe alrededor de las 10 y media de la noche a esa hora yo no estaba en la casa no veo el mensaje cuando llego a la casa que reviso el celular veo este mensaje de un número desconocido y veo que dice Dios le bendiga ¿cómo está? miren me estoy por quitar la vida me estoy por suicidar estaba viendo y vi un video suyo en las redes y me estoy poniendo contacto con usted para ver si usted puede orar por mí tengo el cuchillo en la mano por favor me estoy muriendo oye yo me turbé porque yo leí el mensaje una hora después y llamo y llamo y llamo la mujer no responde y la llamo directo porque tenía mi juro en la flota y la mujer no responde y yo me posteo orar padre por favor señor dale una oportunidad padre que no tiente contra su vida no la puedo conseguir señor pide el mensaje tarde perdóname señor por favor señor hazla que suelte ese cuchillo de repente intento intento casi duré hasta la doce y media de la noche intentándola llamar a ver si lo cogía cuando de repente la joven coge el teléfono gloria a Dios y está llorando y yo le digo espérate déjame hablarte por favor quiero decirte que eres importante para Dios y eres importante para mí no tientes contra tu vida tienes el cuchillo en la mano me dice sí suéltalo por favor en el nombre de Jesús vete suéltalo en el nombre de Jesús y dame la oportunidad de hablarte de parte de Dios la joven al rato cede suelta el cuchillo le digo llévalo lejos porque hay que ser sabio yo no le dije que suelta y déjalo ahí yo le dije llévalo lejos que cualquier cosa no le dije déjalo ahí no no y la joven suelta el cuchillo y yo le digo ahora escúchame escúchame aunque el mundo te rechace aunque el mundo te cause dolor aunque el mundo te cause tristeza aunque el mundo te cause angustia nada de eso se comparará con el gozo que vas a experimentar si aceptas al Señor Jesús cuando el Señor Jesús venga en una nube a recibirte y tu vestidura sea cambiada por vestidura blanca y el Espíritu del Santo te entrega el Maestro gloria a Dios nada de lo que pasaste en este mundo ya tendrá sentido ni te acordarás porque el gozo será tan grande que no vas a pensar en eso le dije quiero predicarte sobre el tema gloria a Dios hoy se cancela tu entierro en otro tema que tenía y comencé a predicarle y le dije todo lo que el enemigo lleva en ese ataúd para quererte destruir para quererte enterrar apresuradamente ¿sabes qué? hoy 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 eso resucita en el nombre de Jesús y eso que lleva apresuradamente enterrarlo no lo va a enterrar en el nombre de Jesucristo Nazaret explícame que es lo que te sucede y si no me lo explica como quiera el Padre me lo va a revelar ahora en el nombre de Jesucristo Nazaret será mejor que abre ahora gloria a Dios aleluya y me dice darón yo soy discapacitada tengo 16 años y son 16 años en cama no puedo caminar no puedo correr no puedo hacer la actividad de casi una persona ¿verdad? en sus condiciones normales me dice tengo una enfermedad que se llama síndrome síndrome de Dijors yo nunca en mi vida había escuchado esto automáticamente digo padre yo nunca he escuchado esto nunca he donado por esto pero es de tú que lo haces investigué más o menos para saber cuál es la condición de la joven investigué qué era esa enfermedad y cuáles eran los síntomas me di cuenta entonces ella yo no la podía entender porque uno de los síntomas de la enfermedad es que la persona no puede hablar la persona es temblorosa no puede caminar no puede correr en fin la persona no puede llevar una vida normal ¿verdad? sin estas sin estas condiciones y yo le digo ese es el problema esa es la razón por la que te va a quitar la vida sí porque mi amigo me rechazan mi familia no me quiere me digo todas las condiciones de por qué se iba a quitar la vida y yo le dije es que a ti te ha faltado algo y es que a ti se te ha olvidado que Dios es sobrenatural para Dios no hay nada imposible y difícil de hecho le dije mira el problema no es la enfermedad dalo por hecho tú estás sano para cuando terminemos esta oración en el nombre de Jesús tú eres sano en el nombre de Jesús lo que yo quiero que tú me digas qué vamos a hacer después qué tú vas a hacer con tu alma porque hubieron 10 leprosos que el Señor lo sanó y solo uno se devolvió yo lo que quiero asegurarme que tú te vas a devolver cuando el Señor se sane para que tu alma sea salvada porque hay personas que quieren que les sane la enfermedad física pero tengo para decirte que la enfermedad física es una manifestación de lo que está aconteciendo en el alma en lo espiritual entonces si te sanas de la enfermedad física y te dejas el alma herida el alma dañada prácticamente no se hizo nada porque con el tiempo volverás a recaer porque no se cogió el origen y le digo a los jóvenes cierra tus ojos tú quieres aceptar al Señor Jesús y dice ella como puede yo ni la entendía mi esposa es testigo yo interpreté que ella dijo que sí porque no la podía entender era por teléfono no entendía nada ella tenía dificultad para hablar y le levanta tu mano y como pueda repite después de mí y le hice la oración del arrepentimiento y aceptó al Señor Jesús y le dijo ahora cierra tus ojos para que vea que el Padre te ama para que vea que el Señor Jesús dio la vida por ti ahora ese espíritu de síndrome de llor como te llame sal de ese cuerpo ahora la joven tira un grito y cuando tiene ese grito oye suelto esa voz que dio gloria a Dios gracias Señor Jesús y comenzó a hablar y cuando comenzó a hablar se le dio la gloria hermano que le dijo ahora párate en el nombre Jesús no tengo ni oro ni plata de lo que tengo el de hoy párate y salte y corre y a todo que no podía hacer la joven me puso a la cama y comenzó a saltar comenzó a correr comenzó a cantar comenzó a hablar comenzó a glorificar a Dios entregó su vida al Señor y ayer estaba está hablando una conversación conmigo y le decía yo tú hablas mejor que yo tú tienes mejor visión que yo ahora yo estoy sorprendido me dice sí estoy ensayando música porque soy adoradora y no sabía que podía cantar me dice y ahora el domingo voy a ir a la iglesia allá para congregarme gloria a Dios aleluya y el gozo que yo vi el destrozo de esa niña lo que emanaba de ella la felicidad de ella poder llevar una vida normal gloria a Dios fue algo sobrenatural algo sobrenatural hermano y es que cuando yo vi eso yo dije padre verdaderamente tú tienes el poder Señor ella me dice 16 años sin poder hacer nada eso no tiene cura yo le digo verdaderamente el hombre no te habló mentira para el hombre y para la ciencia no tiene cura pero para Dios lo que no tiene cura es que cura para Dios gloria a Dios es posible para el hombre para Dios es posible gloria a Dios y ahí está la joven hermano que cada vez que me llaman eso fue reciente hace como como cuatro días o tres días entonces yo venía para acá para San Pedro de Macorís cada vez que me llaman la joven gloria a Dios aleluya comienza a entonar una adoración y yo le digo sigue ensayando sigue estudiando música sigue sigue no te detengas gloria a Dios y que existe el don que el padre te ha dado y da por testimonio me dice ella que los amigos se pusieron a llorar cuando la vieron andando cuando la vieron hablando quedaron impactados y ella comenzó a predicarle de la palabra y de la grandeza del Señor pero esto no se queda aquí yo estaba pasando por un proceso fuerte de salud y es que tenía frisuras y sangraba constantemente hasta parado y yo me iba a los lugares a predicar sangrando y sintiendo un dolor fuerte agudo y yo le decía padre como quiera voy a hacer la obra señor porque si a Pablo lo azotaba y lo apresaba y al otro día estaba predicando entonces yo no me voy a detener porque yo también quiero agradarte y yo quiero honrarte y me iba así sangrando cuando llegaba a la casa que me quitaba la ropa interior eso era sangre por todos lados ya estaba débil ya estaba que me dormía hasta casi sentado así me puse el destino gloria a Dios y un día estaba tan mal hermano estaba sangrando como que si era una llave y un dolor muy profundo y de repente me entra un mensaje y me dice Dios le bendiga varón le hablo desde Venezuela soy hermana de María tengo un tumor terminal tengo mioma hay que hacerme transfusión de sangre y aquí en Venezuela no aparece ni tipo de sangre los médicos me mandaron para la casa estaba en clave con poca palabra desahuciada gloria a Dios y yo lo pensé decirle no puedo orar por usted y amigo yo quiero que usted orara por mi y yo estaba tan mal tan mal que estuve a punto de decirle no puedo orar por usted tengo que ser sincero lo pensé y de repente cuando me llegó ese pensamiento más atrás del Espíritu Santo me habló y me dijo tú no te perteneces no te perteneces con enfermedad sin enfermedad con abundancia con escasez yo te elegí te escogí para que me sirviera para beneficio de lo demás si el Señor Jesús Hijo de Dios vino y se despojó de su grandeza para servir quien eres tú para negarte me dijo como pude me paré me fui a la otra habitación y le dije llámeme me llamó yo estaba quejándole me llamó cuando me llama gloria a Dios aleluya pastor la mujer está así así mioma el tumor era primero cáncer después se le convirtió el tumor el tumor terminar ya la habían desahuciado y de repente la veo llorando cuando la veo llorando comienzo a llorar y le digo Padre Dios mío Señor Padre olvídate de mí Señor olvídate de sanarme a mí he sido egoísta Señor olvídate de mí si tú quieres Señor pero dale la sanidad a esta mujer Señor que ha confiado en ti y que ha llamado creyendo de que tú la sanas te lo pido por favor olvídate de mí por todo este tiempo pero haz el milagro de esa mujer si es tu voluntad Padre tú me das permiso de orar por ella Señor y sentí la confirmación del Espíritu Santo que me dijo hazlo que lo voy a hacer y cuando me dijo así el Espíritu Santo dio un brinco hermano y le dije deja de llorar confía en Dios nada más que está hecho cierra tus ojos y le dije espíritu de tumor espíritu de mioma espíritu de cáncer que está ahí cuando le dije así se manifestó el Espíritu y me dijo ¿por qué viene a molestar? yo la iba a matar a los 47 años y tú viniste y me la iba a llevar ahora ahora yo me voy a ir de aquí y yo le dije hay un problema y es que el Señor Jesús la está reclamando y Él la compró a precio de sangre entonces tú eres el que sabe porque no conmigo es con el Señor Jesús el problema y le dije para que tú veas que con Él el problema te comienza a quemar el rostro ahora el splendor del rostro del Señor y ese Espíritu comenzó a gritar y a quemarse y a quemarse y me dijo déjame ir déjame ir no espérate ahora no ahí se quería ir y lo espérate ahora no espérate no así no déjame ir no ahora todos los daños que tú hiciste ese tumor y eso es tuyo eso se va contigo esa muerte tiene que quedar sana y limpia para la gloria y la obra del Padre así que ahora recoge tu tumor recoge tu bioma recoge todo y se le regula ahora con niveles de la sangre y todo no le van a hacer transfusión declararte muerte yo cancelo eso declaro muerte vida porque donde llegue el Señor Jesús hay vida ahora sale en el nombre de Jesús le dije el espíritu salió por la boca botó el tumor botó el tumor así en la cámara eso está grabado hermano así en la cámara el tumor botó cuando esa mujer fue libre hermano esa mujer se paró glorificó al Señor Jesús automáticamente dijo tengo sed y tengo hambre ella no dormía no comía nada tengo sed y tengo hambre se paró ella misma se puso a cocinar comió y al otro día me llama que está lavando hoy que tenía que tenía mucho tiempo que no podía ni lavar su ropa que estaba lavando y al otro día me llama estoy nítida no hay que hacerme ya nada me siento bien la transfusión de sangre o sea el nivel bajo de la sangre era causado por el mismo tumor y el mioma que se chupaba la sangre se alimenta de la sangre entonces al irse el nivel de la sangre también el Señor se lo restauró espontáneamente gloria a Dios ese es el Dios sobrenatural que nosotros le servimos doy estos testimonios no para vanagloria de hombre sino para que entendamos que para Dios no hay nada imposible ni difícil decía anteriormente que yo no le sé explicar como un tumor de la cabeza sale por la boca si el cerebro yo no entiendo eso no entiendo eso ante ayer fue creo que fue ante ayer estaba en el hospital hablando por una mujer que le dio trombosis y ya estaba ya la había repetido dos veces cuando fui la mujer ya estaba prácticamente inconsciente y de todo la madre estaba ahí estaba llorando y yo le dije no hay muerte en el nombre de Jesucristo Nazaret el enemigo declaró muerte yo vengo a romper eso y declaro vida en el nombre de Jesús si usted lo puede creer ella se levanta de esa cama y se va para la casa y vamos a ir allá a compartir las palabras de Dios me llama entonces ayer y me dicen varón a la señora le dieron de alta y está en la casa ya le quitaron todo vomitó los cuagos que estaban en el cerebro lo vomitó por la boca y ya está en la casa que está bien oiga pero Dios Dios mío pero no relaje así padre padre tú si eres bueno ¿cuánto crees que Dios es bueno? gloria a Dios aleluya si Dios te creó tú crees que no te va a restaurar en una parte de ti ¿qué es más difícil? crearte o restaurarte gloria a Dios ¿qué es más difícil? ¿qué es más difícil? mantenerte desarrollarte o sanarte gloria a Dios ¿qué es más difícil? preservarte gloria a Dios o recastarte ¿qué es más difícil? gloria a Dios aleluya póngase sobre sus pies gloria a Dios aleluya ¿dónde está la pianita que tiene unción? gloria a Dios aleluya santo Dios mete en ese piano hay con unción y es regla de Jehová porque ahora en el nombre de Jesucristo Nazaret ¿sabe que me impactaba del Señor Jesús? me sigue impactando cuando digo impactaba no lo digo el tiempo pasado porque ya no me impacta sino por el tema gramatical amén que el Señor Jesús predicaba enseñaba libertaba y sanaba gloria a Dios y para mí ese es el mensaje eficiente gloria a Dios aleluya ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios él sigue vivo el Señor Jesús dice en el libro 2 verso 20 en el capítulo 2 verso 20 que ya yo no vivo sino que Cristo vive en mí y si él lo siga y lo sigue haciendo él vive en mí él lo sigue haciendo todavía gloria a Dios aleluya yo no sé si aquí hay personas que tengan quiste quiste y hernia gloria a Dios aquí hay alguien que tiene quiste gloria a Dios levante su mano si hay alguien que tiene quiste aquí gloria a Dios venga pase por aquí gloria a Dios aleluya si hay alguien que tiene quiste también gloria a Dios aleluya santo Dios póngase aquí y venga aquí papá santo Dios póngase de frente para donde venga usted tiene hernia en la columna el de aliscar ¿qué le dice el numérico? ¿qué le dice el numérico? no sé el delante no sé si se dobla no sé si se dobla ¿qué le dice el numérico? ¿qué le dice el numérico? sí no sé no sé no sé no sé si se dobla de nuevo para trabajar no sé pero si se dobla de nuevo si hace así de nuevo ¿Quién cree que el Señor Jesús Se puede llevar a esa hernia ahora? ¿Quién lo cree? ¿Estamos predicando sobre el Dios? Es imposible ¿Usted cree que el Señor Jesús Le puede llevar a esa hernia ahora? Levanten su mano entonces Alguien se me pone aquí por precaución Gloria a Dios, aleluya ¿Cuál es su nombre? Alejandro Villino Gloria a Dios Yo conozco tu situación ¿Tú no estás aquí hoy? Gloria a Dios por casualidad Aleluya ¿Cuánto cree? ¿La iglesia cree que el Señor Jesús Se dio la hernia? ¿Lo cree? ¿Los amigos allá lo creen? Los amigos, púmense a ver Porque el enemigo le va a querer ministrar Que lo que usted estaba viendo por video Gloria a Dios Era mentira Gloria a Dios Bueno, ahora el Señor te lo trajo en vivo aquí Para que vea Gloria a Dios Que el poder de Él no es mentira Que Él no hay que prender el velón Que Él no hay que hacer la santa Que Él no hay que prender La campana ni nada de eso Que Él solo hay que amarle Y Él responde Gloria a Dios, aleluya Tu confianza está puesta en Jesús Usted es cristiano, ¿verdad? La gloria sea para Dios Ya se está resuelto en el nombre de Jesús Cierra sus ojos Aleluya A la cuenta de tres Para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado Un ángel va a descenderle Ángel ministrador de sanidad Que ministra conmigo Te va a tocar la columna Va a expirpar la hernia Gloria a Dios Y su padre cuando termine la oración Va a estar salvo En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? La iglesia de la cuenta de tres ¿Quién quiere decirse conmigo? Él ni a discal Discal, ¿verdad? Él ni a discal Obviamente que esté en la columna Él ni a discal Sal fuera en el nombre de Jesús A la cuenta de tres Todo conmigo lo va a decir Y cuando digamos así El ángel va a descender Y se la va a llevar en el nombre de Jesús Para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado y exaltado A la cuenta de tres Gracias, Señor Gracias, Padre Pianita, dame el tono ahí Dame el tono Gloria a Dios No me baje la atmósfera Dale, dale, dale Yo sé que cansa Pero también esto cansa Pero hay que hacerlo Gloria a Dios Esto es por amor Gloria a Dios A la cuenta de tres Gracias, Señor Para tu gloria y para tu honra Escúchame bien, espíritu de enfermedad Escúchame bien, Enya Que va a la cuenta de tres Cuando lo contemos En el nombre de Jesús Te vas Ángel, militador de sanidad Descienda y llévatela Para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado La cuenta de tres Ahí está Uno Gracias, Señor Dos Gracias, Señor Jesús Para tu gloria y tu honra Tres Ahora, fuera Vamos, fuera de la línea Fuera de la línea Fuera de la línea En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Aleluya Gracias, Señor El hecho está Dóblate Gloria a Dios Mándale un aplauso El Señor Jesús Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay poder Hay poder Vamos, vamos Gloria a Dios Aleluya Hay poder Hay poder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gloria a Dios Aleluya 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 Manda Vaya En nombre del Padre Hey Manda Vaya En nombre del Padre Al Dios Sobrenatural Que le servimos Al Dios Sobrenatural Que le servimos Al Dios Sobrenatural Que le servimos Toda la gloria Y toda la honra Es para Él Gloria a Dios Aleluya Ahora que no puede ser Hasta corriendo por la iglesia Vamos, vamos Vamos Trébalo 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 Que lo que Dios hace Con garantía Gloria a Dios Si el Padre No tiene un tenor No hay nada Ni se ven Gloria a Dios Aleluya Me tiene que asombrar acá Que le diga que el Dios del mundo sigue Que le diga que el mismo va contigo Gloria a Dios Aleluya Aleluya La unión No consiste Gloria a Dios Y lo mucho que tú hables En lo mucho que te muevas Todo eso es bueno Amén Es bueno Pero la unión consiste En una relación Con el Padre La unión consiste En confianza en el Padre La unión consiste En amar al Padre Gloria a Dios Aleluya Si tú haces eso Gloria a Dios Tú no tienes que amar mucho Porque cuando Elías Había muerto Gloria a Dios Había muerto Elías ¿Sabes qué? Y todos los besos de Rías Tiraban un cabal Que había muerto De Liceo Perdón Y Liceo no habló Venga le estaba muerto Y ha hecho eso Cuando dice Que el cabal Descendió Y tocó el hueso De Liceo Dice que se levantó Y resucitó Y salió corriendo Lo que te quiero decir Que la unión Proviene del Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Vamos a orar Por el Padre Gloria a Dios Ponte aquí papá Ponte de este lado A ver que está Haciendo flipa Gloria a Dios Los niños Son inocentes Gloria a Dios Santo Dios Agárrala Gracias Padre Gracias Señor Padre amado Mire esta enfermedad Falsemia La palabra de Dios Dice que por su llaga Fuimos nosotros Curados Pondrán su mano Sobre los enfermos Y sanarán Padre para tu gloria Y para tu honra Falsemia Vete En el nombre de Jesús Abandona este niño Que es inocente Quiero y disuelvo Toda la maldición Generacional En el nombre de Jesús Lo desvinculo En el nombre de Jesús De todos los pactos De todos los pactos Que hayan hecho con él Lo desvinculo En el nombre de Jesús Espíritu de falsemia Espíritu de enfermedad Fale en el nombre De Jesucristo de Nazaret Dele un aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Dios ¿Cuánto creen Que el Señor Jesús lo hizo? ¿Cuánto creen Que el Señor Lo hizo? Gloria Llévale a hacer El análisis En el nombre de Jesús Y darnos por el testimonio Aquí está hecho En el nombre de Jesucristo de Nazaret Con el que se le va a dar El análisis Ya tú vas a ver Que los síntomas no van a estar Pero dárle el análisis Como quieras Gloria a Dios Dios te bendiga Príncipe Lo vas a dar por el testimonio Cuando estés grande En el nombre de Jesucristo de Nazaret Hále el análisis Y dalo a la iglesia Y dalo por el testimonio ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Porque luego ¿Me presionaste? ¿Qué pasó? Vamos a orar por este joven Gloria a Dios Mira Tú haces el compromiso con el Señor Jesús Y si ese dolor se va ahora En nombre de Jesús Tú nunca vas a olvidar esto Siempre lo vas a orar Le vas a decir a todos tus amigos A todos tus compañeros Que el Señor Jesús ha hecho contigo Y no te vas a perder de su camino Y lo vas a dar con testimonio Y le vas a platicar a ello Y no te vas a contaminar de nunca Amén ¿Tú crees que el Señor Jesús te puede sanar? Amén No lloro No lloro No lloro No lloro No lloro No lloro A tu abrazo Gracias Señor Gracias Padre Aleluya Levanta tus comas A todos los que la puedan levantar No lloro Tranquilo Que el Señor Jesús está aquí Padre En el nombre de Jesús Oye hombro Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Y tres Ahora Eso está Gracias Señor Aleluya No importa de aquí ahora Lanza Lanza Así Así Con fe Con fe Con fe Con fe Con fe Con fe Vamos Un aplauso Este Señor Jesús Un aplauso Un aplauso Vamos 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 Que día que nos glore a Dios Aleluya Aleluya Él está muy conmocionado Gloria a Dios Aleluya Santo Dios Aleluya Que sientes en el brazo Amén Cuéntate siempre El pato Que sientes con el Señor Oye Oye Recuérdate siempre De que Damos un abrazo Vete con Dios Joga a béisbol En el nombre de Jesús Siempre ponga a Dios Adelante Oye Y cuida tu cuerpo Que es tiempo del Espíritu Santo Ahora de ahora en adelante Cuando vayas a lanzar Con cuidado Pómatelo del paso Y haga ejercicio De precalentamiento Primero Oye Amén Ya tú sabes Venga Siempre Gloria Venga Siempre Aleluya Denle un aplauso Al Señor Jesús Aleluya Aleluya Cuánto crees Que eres amor Eh Cuánto crees Que eres amor Amén Amas a los niños Gloria a Dios Tienes el cuidado de nosotros Gloria a Dios Mira Lo que para usted es significante Para otro es sobre la angular Y es grandioso Él llora porque su brazo Le está preocupado Él tiene el sueño De ser pelotero Y el Señor Jesús Hoy Gloria a Dios Le ha restaurado su brazo Para que él pueda seguir Practicando béisbol Gloria a Dios Aleluya Y creemos que hay futuro En él En el nombre de Jesucristo Nazaret Amén ¿Dónde está ubicado Su quiste? En el útero ¿Usted tiene hijos ya? Sí Tres Ok Mira Como es interior El quiste Se va a ir Pero como es interior La muestra de que se va a ir Tú te vas a hacerle hablar Y dices No quiero Pero para testimonio Para que el nombre del Padre Se ha ubicado Y exaltado Cuando llore por ti Ahora te vas a sentir un fuego En tu vientre de brazo Esa es la señal De que se fue Del nombre de Jesucristo De la sangre Se va El nombre de Jesucristo Cierra tus ojos Y levanta tu mano ¿Cuánto creen Que el Señor Jesús lo hace? ¿Cuánto creen? Te estoy diciendo Que es el Dios De lo imposible Te estoy diciendo Que aquí no hay límite Gloria a Dios Él es médico también Gloria a Dios Él es cirujano también Él es cirujano Ustedes nunca han visto Un quiste corriendo Gloria a Dios Chequea como un quiste Sale corriendo ahora Por el resplandor Derroto del Señor Jesús A la cuenta de tres Ahí está Ángel Militador de Sanidad Llévate el quiste Para que el nombre del Padre Se le quede ser glorificado Ahí está el fuego Y el espíritu Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La cuenta de tres Anemio Te vas también En el nombre de Jesús Espíritu En el nombre de Jesús A la cuenta de tres Ahora mismo Uno Gracias Señor Jesús Dos Y tres Ahora Fuego En el nombre de Jesús Fuego 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 Gloria a Dios Eso está ¿Qué sentiste tú bien? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Y el nombre Jesús Quierma, Quierma, a usted, ¿no? ¿Qué pasa? Gloria a Dios. ¿Por qué oramos por usted? Gracias. ¿Cuánto creen que el Señor Jesús lo hace? ¿Ahora mismo tienes el homicidio en la cabeza? ¿Qué pasa? Hace rato, levántate a tu mano. Aleluya. Mira, cuando ponga mi mano en tu cabeza, no va a ser mi mano. El Señor Jesús te va a tocar y vas a sentir en tu cabeza, pero no va a ser el hormigueo, porque ese hormigueo es suave de tu cabeza. Lo que vas a sentir va a ser la presencia del Espíritu Santo de Dios a la cuenta de tres, que se lleva toda enfermedad, en el nombre de Jesús, y se va la herenia, y se regulariza tu sistema inmunológico, se regulariza la hemoglobina, en el nombre de Jesús, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en el nombre de Jesús, las plaquetas, en el nombre de todo, en el nombre de Jesús, a la cuenta de tres. Te va, todo lo que esté en la cabeza se va, el espíritu de enfermedad afuera, ahora mismo, en el nombre de Jesús, uno, gracias Señor. A la cuenta de tres, dos, y tres. En el nombre de Jesús, ahí está, ahí está la presencia del Señor, aleluya. Ahí está, gracias Señor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vas a sentir como te pone la mano en la cabeza ahora. Voy a quitar mi mano para que sienta la del Señor en el nombre de Jesús. Ahí está, gloria a Dios. Siéntela, cinco dedos de la mano ahora en tu cabeza. En el nombre de Jesucristo lanzaré ahora, 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 para que vea que no hay un malo de hombre, para que la gloria se la lleve el Padre. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, eso está. Abre tus ojos. ¿Qué pudiste sentir? Uno árbol, 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 uno árbol. Ahora, 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 ¿cómo te explico? Cuesta sale, en el nombre de Jesús. Vé, cártelo, a análisis, en el nombre de Jesús. Amén. Mira. Lo que podemos creer está hecho. Y si el Señor te da la muestra a través de una señal, es porque es eso. Amén. Está hecho. Son cosas que son internas Pero ya eso es mi Dios Ya eso no te va a dar Ya tú te vas a dar todo a la vida Y lo tenemos que vivir Todo eso Venga, te lo agradezco No tienes a nadie, mi querida Gloria a Dios, aleluya Mi papá Gloria a Dios Gloria a Dios, levanta mi pie Levanta mi pie, vamos a ayudar Ahí, ahí Gloria a Dios Póngaseme de este lado, papá Venga ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué lado sí se me lo paga? Venga, póngaseme de este lado Va para acá, ven Ahí, ahí Cuidado ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuánto creen que el Señor Jesús lo pone a caminar sin batón? ¿Cuánto creen que el Señor Jesús no endereza? ¿Cuánto creen que el Señor Jesús se dio el dolor? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? Pues si usted lo cree, usted encuentra otro loco porque yo lo creo también Gloria a Dios Y yo sé que aquí hay más personas que lo creen Gloria a Dios ¿Cuánto lo creen? Levanta su mano Estamos predicando del Dios del imposible Levanta tu mano, papá Gloria a Dios Que vamos a caminar ahora sin batón Gloria a Dios Aleluya Padre, cierra sus ojos Cierra sus ojos Padre, en el nombre de Jesucristo Nazaret Tuya la gloria y la honra Si creaste el cerebro Tú creas la neurona Gloria a Dios Si lo creaste a Él Después de columna nueva Trombosis En el nombre de Jesucristo Nazaret Tú no tienes ni parte ni suerte con este siervo Espíritu de enfermedad Sal fuera En el nombre de Jesús A la cuenta de tres Que caupera ahora Enderezate ahora En el nombre de Jesucristo Nazaret Te endereza Te endereza Te endereza Se endereza la columna Se endereza En el nombre de Jesús Comienza a caminar sin batón En el nombre del Espíritu Santo Está trabajando contigo A la cuenta de tres Uno Gracias Señor Jesús Dos Gracias Señor Y tres En el nombre de Jesús 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 Te endereza la espalda Te endereza la columna Te enderezan 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 Que hay gloria Hay gloria Hay gloria Hay santo Hay promis Gloria a Dios Derecho 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 papá Hay gloria a Dios Vino para acá Vino para acá Gloria a Dios, aleluya Ahora vamos a caminar, vamos a caminar por el fe Por el fe, por el fe sin batón Por el fe sin batón Por el fe sin batón Por cada paso que da se fortalece Por cada paso que da se fortalece Ahí solo sin batón Solo sin batón Ahora cuando mi papá Cuando me conteste Me pasó y conteste No tenga temor, no tenga temor No tenga temor, el Espíritu Santo está aquí Gloria a Dios Venga, venga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Levantelo, levántelo Gloria a Dios Ay santo Por acá, por acá, sin miedo Venga, por allá Venga, por allá Ahí está, es fácil el batón El batón de los chicos, de los chicas a la coluna De los chicas a la coluna De los chicas a la coluna Levantelo, levantelo Levantelo, levantelo Cuanto le damos un aplauso al Señor Aleluya 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 Alguien que le damos abrazo a mi papá Gloria a Dios Porque eso ha sido un proceso fuerte para él Como hoy el Señor Él subió a su encuentro Así como fue el encuentro del paradigma Que tenía 38 años Mostrado Gloria a Dios Aleluya Santo Dios Gracias Señor Aleluya Aleluya Hoy se le derriban todos los argumentos al enemigo Venga, el que quiere una super salida Venga No se limite Venga, pase Pase No tenga temor Gloria a Dios No hay santo 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 Aleluya Gloria a Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Se siente En el aire El nombre de Dios Santo es el Señor Dios Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A que no le damos Aleluya Me quiero, me quiero Me quiero Me quiero Me quiero Me quiero Me quiero Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adulento Ahora Ahora No hay santo Hoy día Mi cuerpo Me necesito Y me va a quitar Y me voy Mira lo que va a pasar ahora ¿Cuánto cree que el Señor Jesús lo hace? Amén Mira lo que va a pasar ahora Va a salir Y va a salir evaporado Por su rostro En el nombre de Jesús Yo le estoy diciendo Que Dios es el Dios del imposible Yo le estoy diciendo Que va a salir evaporado Por su rostro No me pregunte cómo Pero va a salir En el nombre de Jesucristo La salida Porque el nombre del Padre Celestial Tiene que ser glorificado hoy Levante sus manos Gloria a Dios Aleluya A la cuenta de tres Oye Enfermedad Bacteria Como te llame El Dios del imposible Está aquí A la cuenta de tres Te va Para que el nombre del Padre Se le esté glorificado Y exaltado A través del Señor Jesús Y en el nombre de Jesús Evapórate Y en el nombre de Jesús Uno Vas a sentir un fuego En tu rostro A la cuenta de tres Dos Gracias Señor Jesús Y tres Y tres Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Se evapora Se evapora Se evapora Se evapora Sienta como 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 se evapora Se fue Eso está. Gracias, señor. ¿Qué sentiste? ¡Un aplauso al señor! ¡Vaya! ¡Aquí se me parece! ¡No está ya! ¡Moria a Dios! ¡Aleluya! ¡La gracia para Dios! ¡Aleluya! ¿Dónde está? ¡Ay, se me cansó la pianista! Estoy abusando. Estoy abusando. ¡Gloria a Dios! ¡Denme que es un tono! Aunque sea ¡Pim! ¡Pim! ¡Gloria a Dios! Aunque sea ¡Pim! ¡La gloria sea para Dios! ¡Denle un aplauso al señor Jesús! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cállate los ojos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Padre! ¡Tú no tienes distancia! ¡Gloria a Dios! ¡No hay nada imposible ni difícil para ti! ¡A través de ella me conecto en el Espíritu con su Esposo! ¡Señor! ¡Se va el dolor de la espalda ahora! ¡Que sienta cómo se va! ¡Que sienta cómo huye! ¡Que sienta cómo se endereza! ¡Que sienta cómo se le va el dolor! ¡Aleluya a espíritu de portandad! ¡Aleluya a espíritu de dolor! ¡Que está atacando a esta familia! ¡Se acuerda en el nombre de Jesús! ¡Te vas espíritu de enfermedad de esta sierva! ¡Espíritu de dolor te vas! ¡Dos! ¡Con dolor te vas! ¡Se limpia tu sistema respiratorio! ¡Tu vía respiratoria! ¡Los pulmones! ¡Hay que ponerte los nuevos! ¡Que los puede enseñar nuevos hoy! ¡En el nombre de Jesucristo Nazaret! ¡Cuando tosa no te va a doler! ¡En el nombre de Jesús! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Den un aplauso al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Doce a uno! ¡Doce! ¡Duro! 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 ¿Cuánto crees que es Dios de lo imposible que está aquí? ¡Hoy íbamos a ver cosas sobrenaturales! ¡Gloria a Dios! ¡Dios también! ¡Gloria a Dios! ¡Dド! ¡Dios místicos de los pulmones también! ¡Dios místicos de la columna también! también se lleva el quiste, el cáncer no tú mueres, pero sobre todo quieres salvar tu alma para que no se pierda gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, venga mamá santo Dios discúlpenme porque me estoy extendiendo, pero cuando el Espíritu Santo, pastor, está obrando ¿verdad? no somos quien para ¿verdad? para detenerlo y dejar a una persona, amén, si el Espíritu Santo lo quiere hacer, papá es el dueño, amén ¿qué usted tiene? a mí hace cuatro años me operaron de la corona porque tenía hernias porque tenía tornillos y barcos y me hicieron una resonanza muy fuerte la hernia me salieron los tornillos ahí, los tornillos que se me faltó la hernia otra vez tan grande y tengo los tornillos ahí y el dolor es fuerte 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 oye, ¿verdad? sí o sea, tú no te puedes doblar ni nada porque tienes tornillos tienes como tienes la columna recta vamos a decir con los tornillos así no puedo hacer de nada el otro me dijo yo no podía hacer de nada porque no los tornillos porque es mi clave y así no puede desafiar incluso él me dijo que ya no puede ni trabajar más yo no aguanto cualquier cosa yo no aguanto el dolor no aguanto gloria a Cristo ok levanta su mano levanta la humana ahora vamos a ir más profundo porque ya no nada más el Señor salga a la hernia, sino también que quita los tornillos, ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen que se van esos tornillos con tu hernia, gloria a Dios? y esta mujer se dobla aquí hoy, comienza a saltar y a brincar y a glorificar a Dios y cuando vaya allá el médico se va a turbar y le va a predicar y va a decir, oye, yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas porque, oye, ¿cómo fue eso? esa operación no la hizo hombre gloria a Dios, aleluya santo, ahí está el Espíritu Santo de Dios será tus ojos, ay, gloria a Dios porque a causa de eso entró un espíritu de depresión en ti que se va ahí ahora espíritu de depresión que está escondido ahí, escúchame bien vas a salir de tu lugar de oscuridad porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto ni escondido, que no haya de manifestarse gloria a Dios, ni de salir a la luz y no tan solo eso espíritu de enfermedad, de etnia y con tu tornillo te lo va a llevar en el nombre de su abismo te lleva tu tornillo también a la cuenta de tres uno, ahí está ahí está, ahí está, ahí está dos a pendiente, a pendiente pendiente, que la estamos esperando ahí ahí está no aguante el espíritu del mundo mira cómo se quema mire, 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 mire ahí va vas a salir por el grito a la cuenta de tres uno aquí está el Dios de lo imposible dos con tu tornillo y él, ni oíste y que esa torre, esa torre, esa torre ya queda nueva en el nombre de su abismo oíste se van todos porque no eres tú solo que está ahí no sé que no eres tú solo se van todos a la misma no es raíz no cae ninguno con todo el tornillo y él, ni oíste se le endereza la columna se lleva sus larvas sus huevecillos su trono y todo lo que le pertenece a la cuenta de tres uno gracias señor Jesús denle un aplauso al señor Jesús se quema ese plato ahora dos sal por el grito ahora y tres fuera vamos sal vamos 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 todo 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 ahí vamos vamos el Espíritu Santo de Dios para vos mira cómo brinca mira cómo brinca mira se lo lleva ahí está todo se lo lleva ahí se fue los tornillos se fue la N fuera fuera vamos vamos fuera 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 vamos vamos de raíz de raíz hasta anda afuera fuerte fuera vamos 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 el Espíritu Santo de Dios desde la punta de su cabello hasta la planta de su pie ahora 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 recorre 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 ahora recorre ahora libre 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 un aplauso al señor Jesús un aplauso un aplauso vamos 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 tómate sí tómate 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 ay santo ¡Llorifica al Señor Jesús! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Hay un poco de agua para acá! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Glorifica! ¡Vamos! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Disfruta lo que por muchos de los tiempos fui mezclado! ¡Gloria! 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 ¡Glor Aleluya, hoy es noche de salvación, hoy es noche de milagros, el Dios de lo imposible, gloria a Dios, está aquí, gloria a Dios, el Dios del que nosotros le servimos está aquí, gloria a Dios, cuando Él está en su casa, todo imposible se hace posible, no hay límite, aquí se rompió el límite hace rato, yo no sé si usted se dio cuenta, gloria a Dios, que ya estamos en un nivel de locura diferente, aquí se rompió el límite hace rato, oye, te duele, ahí está, vas a sentir un fuego, ahí donde te duele y se va, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, el glorificado, el nombre del Padre, el glorificado, el glorificado, el glorificado, uno, espíritu de enfermedad, dolor de cabeza, dolor en el vientre bajo, útero, o como te llame, en general, espíritu mundo, te vas con todo el dolor, en el nombre de Jesús, usted va a salir a la puerta de tres, uno, gracias Señor Jesús, dos, gracias Señor Jesús, y tres, fuera, ahora, el nombre de Jesús, ahora, libre, el nombre de Jesús, hecho está, sienta ahora, si te duele, búscate, que no te duele, ¿quién lo hizo? Jesús, ah, gloria a Dios, y la cabeza, se va en el nombre de Jesús, se va, mira, cuando te toque ahí, se fue el dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús lo hace, lo hace completo, gloria a Dios, se va a los ojos, se va a los ojos, en el nombre de Jesús, a la puerta de tres, uno, es a ti que te amo, dolor de cabeza, te va, te va, hoy nadie se va aquí con dolor de cabeza, ahí nadie se va con dolor, aquí vamos a glorificar al Padre con libertad, hoy, en el nombre de Jesús, dos, y tres, fuera, en el nombre de Jesús, ahora, hecho está, gloria a Dios, gloria a Dios, que le damos aplauso al Señor Jesús, que le damos aplauso al Señor Jesús, el nombre imposible, que está aquí, gloria a Dios, aleluya, quien más, aleluya, gloria a Dios, 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 Y no nada más con tu hermana Dios va a hacer algo contigo ahora también Gloria a Dios, aleluya Me conecto a través de ti Gloria a Dios con tu hermana Ahí está, Gloria a Dios El Espíritu Santo le pone matriz nueva a tu hermana Ahora, le pone un queno nuevo Ahora en el nombre de Jesucristo la salé Fértil en el nombre de Jesús Retiene a la criatura Da luz de manera normal en el nombre de Jesús Y va a predicar la palabra de Dios En el nombre de Jesucristo la salé En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús a la cuenta de tres Y también para que sientas la confirmación de que está hecha Te toca a ti el Espíritu Santo ahora también Justamente con ella En el nombre de Jesús Vas a sentir lo mismo tú en el vientre Como símbolo de que cuando estamos conectados a través de ti Ella también lo está sintiendo allá En el nombre de Jesús está hecho Uno, ahí está fuego en tu vientre en el nombre de Jesús Dos, gracias Señor Jesús Que Dios te lo impulsivo Y tres, ahora en el nombre de Jesús Ahora matriz nueva en el nombre de Jesucristo la salé Fértil en el nombre de Jesús Y el Espíritu Santo a ti, gloria a Dios Te llena de la punta de la cabeza Hasta la planta de los pies Ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús Gracias Señor Eso está, gloria a Dios ¿Qué pusiste a sentir en el estómago? Está hecho, gloria a Dios Denle un aplauso al Señor Jesús Dile cuando tú salgas aquí Que tenga ahí Sin miedo, gloria a Dios Y lo va a venir a presentar aquí El pastor lo va a presentar, gloria a Dios La pastora Gloria a Dios, aleluya ¿Qué tienes, mi hijo? ¿Y te duele, no, mi hijo? ¿Tú crees que el Señor Jesús te puede sanar? Amén Si tú viniste aquí es porque eres valiente Y cree que Él lo hace, amén ¿Tú has visto un dolor de cabeza salir huyendo? Nunca, ¿verdad? ¿Tú quieres ver cómo un dolor de cabeza sale huyendo? En fracción de segundo ¿Eh? Por la presencia del Señor Por el rostro, por el resplandor del Señor Jesús Levanta a sus faros todos y cierra tu sol ¿Quién lo cree conmigo que sucede? Gloria a Dios ¿Quién lo cree que sucede? Mira, te voy a poner la mano ahí Cuando yo te vuelva a poner la mano ahí Se va el dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A la cuenta de tres Hecho está Uno Gracias a Dios Dos Y tres Fuera, dolor de cabeza En el nombre de Jesús Hecho está Hecho está Gracias, Señor Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Todo el espíritu que esté reclamando este niño En el nombre de Jesús Se va Fuera lo mismo En el nombre de Jesús Y te avisaré Cuento toda maldición generacional en Él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abre tus ojos Gloria a Dios Revisa Aleluya ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano ¿Qué tiene, mi madre? ¿Por qué llora? ¿Y ella es médica? Santo Dios Ok, eso dijo tu profesora Pero tu profesora dijo eso Pero entonces yo digo ¿Tú crees, tú verdad? Yo soy un hijo de Dios ¿Tú crees que es tu profesora? Tú debes de creer un hijo de Dios Yo digo en el nombre de Jesús Que tú no lo tienes, amor A la cuenta de tres ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que el Señor sí lo hace? Amén Levanta tu mano entonces Gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo Nazaret Yo cancelo ahora todo decreto Toda palabra de maldición Proferida sobre este muchacho Sobre este joven Sobre este niño Toda palabra de maldición De enfermedad Toda maldición en el nacional Ahora detrás de él ahí Detrás de él ahí En el nombre de Jesús Mira, 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 mira Trabaja en tu cabeza ahora Ahora, 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 ahora Ahora está el Espíritu Santo Dios se va Se va, se va la enfermedad Se va, se va Se canceló el decreto Creamos decreto nuevo En el nombre de sanidad Dile, profesora de huevo Dile, profesora, el Señor Jesús lo hizo Dile, profesora El Señor Jesús cambió la página Profesora, el Señor Jesús cambió el decreto Con respeto Tú te va, porque yo estaba ya cartilada Gloria, Dios ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya Gloria Gloria, Dios ¿Quién más? Ya, terminamos con las personas que están enfermas Gloria, Dios Hacen sin miedo Vamos a realizar Venga, venga Hermana, venga No tengo temor Venga ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Voy yo allá? Gloria, dígame ¿Qué es lo que tiene? Dígame Gloria, Dios Gloria, Dios Gloria, Dios Mi gracia, Señor ¿Qué es lo que tiene? Te voy a dejar ahí Y te voy a dar un tiempo para que lo piense Gloria, Dios ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque amo a mi hermano Gloria a Dios Si la amo, no puedo querer el mal para ella Yo no puedo decirle Ya, no, no, ya Está bien Porque si el enemigo se esfuerza en sacarlo Nosotros tenemos que forzarnos a entrarlo Me dice la palabra de Dios Entonces, si él no descansa ¿Por qué nosotros tenemos que descansar? Digo yo, ¿verdad? Yo le bendigo a mi hermano Venga, fíjense Es que de ese lado me cruzó la sed Fíjense Que No, pero es que usted recibió allá Eso es lo que le estoy intentando decir Revísese que no está Es lo que le estoy diciendo ¿Eh? Revísese Que usted se haga sentir ¿Verdad? Cuando le despliega la mano Búsquese a ver A hecho entonces más Tiene un aplauso al Señor Jesús Denle un aplauso al Señor Jesús Estamos predicando el Dios del imposible No, porque si lo tiran No, porque si están ahí No, porque si están ahí Lo sacan también Por eso pregunto Porque vamos a hablar con entendimiento ¿Verdad? Ahora Yo te quiero primero ofrecer a Jesús Porque mira Mira lo que pasa ¿Qué consiste con eso? Que ¿Qué es que sale? ¿Qué es que sale? Jesús Yo puedo querer algo de alguien Y no querer a esa persona Tengo que querer a la persona Primero Para poder recibir Los beneficios de esa persona Dios es un intercambio Yo te estoy Conscientizado De lo que significa Tú eres un muchacho Tienes un futuro por delante Tú no tienes por qué Vivir así Porque Satanás dijo Que tú tienes que estar así No Con tira del diablo Vamos a aceptar el Señor Jesús hoy Y vamos a orar por ti Para que salga hoy Brincando de ahí ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Eh? No pues yo no te estoy diciendo Que juegues Yo te estoy diciendo Que toma una decisión Para que vea el poder de Dios Y te vaya brincando Saltando Glorificando a Dios En el momento de que tú Te veas caminando Olvídate Ahora Dios que sabe Si Dios te tiene así Porque ¿Tú me estás entendiendo? Él tiene un propósito Motivo Entonces mi hijo Piénsalo bien Piénsalo bien El mundo Mira lo que te deja Y tú estás vivo Por un propósito De Dios A nadie Oye a nadie Le dan cinco tiros Y no se le va a pegar Ni por uno en el pecho Y que esto se le va a poner En la pierna Y no se le va a pegar Uno en la cabeza ¿Eh? Por ahí Por todo Tú me estás entendiendo Fue el cinco Y no era que El policía tenía O el que te lo dio No era que Teníamos la tontería Y que Dios te guardó Tú me estás entendiendo Porque hay gente Que ni siquiera Están ahí Los tiros se le entregaban Están tirándolo así A los lucros Y se le paga en la cabeza Tú me estás entendiendo Entonces ¿Qué tú esperas? Que el enemigo se quede Con tu alma Y con tu vida ¿Eh? Entonces Vamos a ser inteligentes Hoy si en el mundo Somos sabios Y somos sagaces Para tomar decisiones Para movernos en la calle Aquí hay mucho más Que tiene que ver Con nuestras almas Con nuestro futuro Con nuestra vida Con nuestro porvenir Hay un propósito grande De Dios en ti Hay algo grande De Dios en ti Con un príncipe Si Dios te hizo príncipe ¿Por qué voy a vivir Con el clave? Si Dios te hizo libre Y pago el precio por ti ¿Por qué vivir Con el clave? ¿Por qué? No Todos vamos a vivir inteligentes Todos vamos a pensar El enemigo te va a poner Mil cosas en la cabeza No lo hagas por esto Cuando yo acepté al Señor Cada vez que me hacían el llamado Yo quería pasar Por él comenzaba a recordarme Los amigos Comenzaba a recordarme El trabajo Las novias Lo esto Lo otro No estoy diciendo que es tu caso Pero te estoy explicando Cómo él opera Y al final yo no pasaba Hasta un día Antes de pensar Lo que pasé Y después que pasé Me he quedado aquí Amén Entonces yo creo Esenciado El amor de Dios Mijo mira Se está peleando una batalla Por ti en este momento Hay ángeles que están peleando A tu favor Hay espíritus inmundo Que quieren ministrarte En la mente Que querían que tú salieras Huyendo ahorita ¿Sabes para qué? Para esto mismo Para evitar el llamado Por eso es espíritus inmundo En el nombre de Jesucristo Tienen que salir En el nombre de Jesús ¿Tú me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Tienen que salir En el nombre de Jesús Es espíritus inmundo Porque esos espíritus inmundo De muerte, enviación Brujería que te han hecho Y cosas Que me bendizo Y cosas Tienen que salir En el nombre de Jesús Hay autoridad En el Hijo de Dios Hay poder Hay poder Y hoy peleamos por tu alma ¿Sabes por qué peleamos por tu alma? Porque te amamos Porque tú eres importante Donde el mundo te rechaza Y donde el mundo te trata Como un objeto Como un instrumento Como alguien más Así Aquí hasta aquí te amamos Aquí tú tienes valor Tú tienes un significado Aquí tú tienes una función Tú tienes una importancia ¿Me estás entendiendo? Entonces yo quiero preguntarte Llévate Llévate el gozo Llévate el gozo, mi hijo Mijo, mira Mañana puede ser tarde Mañana puede ser tarde Hoy tú puedes irte en victoria Hoy tú puedes irte gozoso Tú me estás escuchando Puedes irte gozoso Hoy puedes irte en victoria Gloria a Dios, aleluya Puedes irte renovado Muchas personas preguntan ¿Para qué yo nací? Muchas personas preguntan ¿Por qué estoy vivo? ¿Sabes qué? En una ocasión El Señor habló a una persona A través de mí Y el Señor le decía Dime dónde tú estabas Cuando yo te creé Dime, tú no te has dado cuenta De los detalles Que he tenido para ti He preparado una mesa para ti He puesto coronas He puesto sillas para ti He preparado una gran fiesta para ti He tenido cuidado contigo Todos los detalles He estado pendiente de ti Cuando ibas en la esquina Ahí que te iba a chocar un carro Entonces ahí yo intervine Y hice que el carro se despiara Y pasara fracción de segundos Para que no te chocara La vez Que te querían matar Que te estaban buscando Todo eso es lo que el Señor decía ¿Tú me entiendes? Yo he estado pendiente de ti Entonces, mira Al que te ama Tú no lo rechazas Al que te ama Tú no lo rechazas ¿Sabes? Nadie está capacitado para amar Si no tienes al que es amor dentro Porque cuando tú tienes al que es amor dentro Entonces tú estás capacitado para amar Y para ser amado ¿No te entiendes? Entonces yo te quiero preguntarme Esto es una decisión sabia Porque es por tu vida Es por tu alma Es por tu vida ¿Entiendes? Y no tan solo la tuya Sino que a través de ti Muchas personas van a venir a los caminos de Dios Y a través de ti Muchos de tus familiares también Van a ser salvos ¿Sabes? Que están marcados para muerte ya Están marcados para muerte Y a través de ti Van a ser librados De la muerte A través de tu testimonio Por todo ese mismo Que pregúnteme Te pregúnteme Te pregúnteme Al Señor Jesús te llame Si tú quieres al Señor Jesús te llame Y yo loco por tu Y yo loco por tu Por ahora no Por ahora no Tú bueno Entonces mi hermano Sigue visitando mi iglesia Amigo Tú vienes siempre Entonces mira Tu milagro no tardas Pudo haber sido bueno Pero Tú mismo eres consciente De la decisión que estás tomando ¿No? Tú estás consciente Que tú estás tomando esa decisión Entonces Yo puedo orar por ti Por sanidad Porque es un daño que te haga Si lo hago Te estoy haciendo un daño Amén Tú me entiendes Tú entiendes que no es Es por amor que lo hago Tú lo sabes Pero en el momento De que tú tomes la decisión Oye Olvídate Olvídate Que es oración mala Amén Amén Vamos a oración Siéntate por algo Yo no me voy a preguntar el padre Siéntate por algo No te vayas ¿Quién más? No Vamos a irisando Que ya estamos Oye adiós ¿Cómo pasó de aquí? ¿Usted tiene silencio? A la esposa Que le Que ya estamos No te olvides He quedado De la Desde la Que usted entiende Que era mal Más 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 Siento un caliente De ese pie No es Con tan Sinó Como cortito Rato Un fuego De ese pie Que tengo que Acharme agua Yo estuve intérula hace ya un año, un viernes, y la hemoglobina nunca, incluso tuvieron que sacarme un 9 en el 911, porque no tenía fuerza para caminar, por falta de sangre, y aún no era fecha que el periodo me llegue y lo que me da es dos días, antes de mi costumbre es cinco días. Entonces, yo ya he existido una pelotculmone, entonces yo voy a existir una pelotculmone, porque uno lo tengo que ir a la bebida, y me hacen placa, me hacen a una disintermedia de bebida, y nunca sube, y tomo de todo y uno ve su vedad. A mí me hace como si tuviera uno. Se tuvieron para estar. Ahora mismo. Ahora mismo la coloqué de esta silla. Esta silla que me dice. Tres. 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 Me mandaron hacer una sonografía. No me la he hecho. Estoy esperando el lunes. Porque no se que la otra. Yo no se. Yo no se. Usaba una sonografía para entrecabar el mar. Ahora mismo esta silla. Esta silla con lo que tu dices. Si. Es como una corriente. Te vas a tomar. Eso brujería. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien detrás de ella. Por favor. Gloria a Dios. Que te mandaron un espíritu malogrado. Para malograrte. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira, mira, mira. En el nombre de Jesús. Escúchame bien. Espíritu malogrado. Vas a salir en el nombre de Jesús. Sal en el nombre de Jesús. Uno. Dos. Sal. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 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 Te dije que el Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Recién. Te dije que está aquí el delor imposible, ¿verdad? Te dije que está aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. ahora en el nombre de Jesús eso no se queda así la persona que le mandó brujería a mi hermana en el nombre de Jesucristo Nazaret ahora en el nombre de Jesús donde quiera que esté ahora diciendo un ángel allá te dé a diez puestazos bien dado y después te dice para que no te metas con la sielva del Dios Altísimo en el nombre de Jesús se sana hija y libre en el nombre de Jesucristo Nazaret ya eres sana ahora reciba ahora el fuego del Espíritu Santo en ti ahora fuego ahora en ti en el nombre de Jesús ahí está el fuego del Espíritu Santo de Dios ahí está ahí está un aplauso al Señor Jesús un aplauso te digo que el Señor revela te digo que el Dios es lo imposible ¿dónde lo di? gloria a Dios te estoy diciendo que es el Dios del imposible está sana hoy gloria a Dios aleluya ¿cuánto le da un aplauso al Señor? salen el Dios santo Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya que me adoraba si es santo oh gracias Señor por amarme tanto aleluya gloria a Dios santo Dios aleluya Amén. Y un siente debilidad en la rodilla. La rodilla en el cuerpo. Pónteme aquí, ven Hoy tú vas a salir saltando de aquí Hoy tú vas a tener la fuerza que no voy juntos En el nombre de Jesucristo Nazaret ¿Cuánto lo crees? En el nombre de Jesucristo Nazaret Pones la voz por ahí Y levanta el corazón Gloria a Dios Que este hombre lo ha creído el Señor Jesús Y no hay nadie que le crea a Él Que quede avergonzado No hay nadie que le crea a Él Que quede, Gloria a Dios Que quede desahuciado Gloria a Dios Levanta tus manos y cierra tus ojos Gloria a Dios Padre En el nombre de Jesucristo Nazaret ahora Para tu gloria y tu honra Ahora recibe fuerza como un búfano En el nombre de Jesucristo Nazaret Rodilla Afímate a cuenta de tres En el nombre de Jesús Corazón En el nombre de Jesús Mira la corazón grande que tú tenías En el nombre de Jesucristo Nazaret Corazón Vuelve a tu tamaño normal Como lo creó el Padre En el nombre de Jesús Circulación también En el nombre de Jesucristo Nazaret Y se va ahora Toda de fuerza se va Ahora Todo desánimo se va Recibe fuerza ahora Con la fuerza de un búfalo En la cuenta de tres Uno Dos Gracias señores Un aplauso al Señor Y tres Ahora en el nombre de Jesús Ahí está Ahí está el Espíritu Santo de Dios Que está diciendo tu rodilla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno para acá Bueno para acá Bueno para acá Bueno bueno Ven Para acá Para acá Para acá Gloria a Dios Ahí ahí Brinca 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 Por fe Por fe Por fe Por fe Por fe Por fe Gloria a Dios ¿Quién lo hizo? ¿Cómo te sientes? Me siento mejor Sé que yo No tengo que ser En el nombre de Jesús Gloria a Jesús En el nombre de Jesús Agáchate a ver tu perfil Gloria a Dios Esto es por fe ¿Quién le da un aplauso Al Señor Jesús? Esto es por fe Vamos, vamos Vamos a pelear El milagro de nuestros hermanos El nombre de Jesús Que es el Dios De lo imposible El es el Dios De lo imposible El es el Dios De lo imposible El es el Dios De lo imposible Revísate el temblor Ahora varón Gloria a Dios Aleluya Santo Dios Revísate Revísate Gloria Gracias a Dios Gracias a Dios Por todo lo que he hecho Gloria ¿Cuánto le da un aplauso Al Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Ven para allá Caminando Tú estás salvo Gloria a Dios Ahí está Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Aleluya Ya no quedamos enfermos ¿Verdad? Ya no quiero hablar Estamos exhaustos Pero la gloria sea para Dios Amén Ahora Ahora No por el último Porque es lo menos importante Sino que es necesario Que la fe Sea construida Amén Ahora llegó la parte Más importante Y es la parte De que todo el que lo haya aceptado El Señor Jesús Y cree el Señor Jesús Que se pare de ahí Y venga ahora 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 En el nombre de Jesús Todo el que cree el Señor Jesús Venga 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 Vamos amigo Vamos Vamos Que vamos a orar por ti Vamos a pasar de muerte a vida Vamos a pasar de muerte a vida Si hay un amigo tuyo al lado Dile que espera Vamos Vamos Dile que espera Dile que espera Que espera Vamos Vamos Venga Jesús Venga Jesús Venga Jesús Dame la mano Dame la mano Ahora Ahora Sigo trasladado De reino De reino De tinieblas De los cielos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cristo En esa ley Quiero dar un aplauso Al Señor Jesús Antony ¿Qué te ha parecido Todo lo que ha visto Que el Señor Jesús ha hecho hoy? Es solamente por redes Que eso sucede Inventado Que le pagan a gente Por las redes Para ganar view ¿O es verdad? Ok Entonces Levanta tu mano Póntame aquí Gloria a Dios Aleluya Tú no tienes Ninguna enfermedad No tienes nada ¿Verdad? Tú estás Wow Tú estás Impactado Por el Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Aleluya Levanta tus manos Gloria a Dios ¿Dónde está el pastor? Pastor Denme un abrazo Este muchacho Por favor Este caballero Gloria a Dios Aleluya Él está tocado Por el Espíritu Santo De Dios Oye Las lágrimas No las vas a poder Contener En el nombre de Jesús No vas a poder Contener la lágrima Del gozo Ahora Mira Chequea ahora Chequea ahora Levanta la mano Mira cómo se va Todo el peso Ahora de tu espalda En el nombre de Jesús Todo el peso que he cargado En el nombre de Jesús Porque veo que también Has sido atacado Por la depresión Mira Y te llevan pensamiento La mente Gloria a Dios Pero en el nombre de Jesús Eres libre ahora Levanta tus manos Y repite después de mí Señor Jesús Cerra tus ojos Reconozco Que soy pecador Y que he vivido Una vida Apartada a ti Pero hoy Vengo a ti Y quiero Que vengas a mí Y que tome en mi corazón Y mi vida Y me hagas un ser nuevo Toma mi carga Y hazla mía ligera Inscríbe mi nombre En el libro de la vida Te pido perdón Pon a mi nombre En el libro de la muerte En el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús Cállate tus ojos cerrados Sacá cómo se ve el peso Ahora en el nombre de Jesús A la cuenta de tres Todos los pesos Todo el espíritu inmundo Todo lo que haya marcado Este hombre En el nombre de Jesucristo En la salida sea ahora Públicamente ha declarado Que Jesús es su Señor Y ahora el Señor Toma su cal Y hace la ver ligera Se va aliviano de aquí Se va alijero de aquí ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Rompo toda la bendición Generacional ahora Toda brujería Todo plato Todo deshizo Todo trauma Todo accidente Toda enviación Todo lo que no es de Dios Ahora En el nombre de Jesús Se te fue en la espalda ¿Qué sientes ahora? ¿Eh? Yo que tenías de la espalda De peso ¿Eh? ¿Quién le alaba a Dios? ¿Quién le alaba a Dios? Vamos a ver Señor Gloria a Dios Amigos Ven Hoy en la noche Hoy es tu noche No permitas Gloria a Dios Que el enemigo Te robe tu bendición ¿Hay algún otro amigo Acá? Que no haya aceptado a Dios Yo sé que el varón Conozco Yo le estoy dando un tiempo a él Porque hay que ser sabio Que no está analizando Tranquilo Que no estamos desesperados Yo te voy a dejar ahí Que todo analice Es no obligado Pero yo te amo Y si yo te amo Tengo que querer lo mejor para ti ¿Entiendes? Y como te amo Aunque no obligado Tengo que hacer el esfuerzo De que tú puedas elegir lo mejor ¿Amén? ¿Hay otro amigo acá? ¿Hay más amigos? Levanten las manos Si hay otro amigo acá No estoy viendo Gloria a Dios No estoy viendo Gloria a Dios Ah verás Chino Chino Que te bendiga marito Gloria a Dios Dime Chino Ven a Jesús Chino ¿Eh? Después Y el que está detrás de ti El hombre No se me esconda Que como que el Señor lo ve Gloria Vamos a poner el Señor A tener que usarlo en ciencia ahora Gloria a Dios Aleluya No se me esconda Gloria a Dios Que no es que yo lo estoy obligando De una pregunta Ven Ven a Jesús Ven a Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El enemigo Está planeando Llevarte en un accidente Y en ese accidente Bajas en una pasola Y veo como impactas Con un palo en uno Una pasola gris Ven a Jesús Jesús te ama Jesús te ama Mírame a los ojos Jesús te ama No sigas huyendo Del llamado Muchas veces el Señor Te ha llamado Y has querido Reluir Pero hay un punto Donde el ser humano Llega Que ya lo que está en la pared Ya no puede seguir huyendo Ven a Jesús Ahora Sigue vida No permita que el enemigo Se quede con tu alma No permita No permita eso Ven Ven a Jesús No tengas miedo No tengas vergüenza No tengas temor El enemigo Te administra ¿Sabe por qué te administra Que no venga? Por lo que yo te estoy diciendo Porque ella tiene planeado Lo que él va a hacer Y tú me dirás Bueno como usted me lo dijo Ahora yo me voy a cuidar Ok Pero que en lo espiritual No hay forma que humanamente Tú te puedas cuidar Si Dios no te cuida Cuando es algo espiritual Hasta de tu propio pie Tú haces así Y te denuncia No sé si usted me está entendiendo ¿Eh? O de repente te acostaste Y dice Ay que pasó Está hablando con el Le dio un infarto Dice el médico Cuando el médico legista Le dio un infarto ¿Qué provoca ese infarto? ¿Eh? ¿Qué lo provocó? Porque todo quiere morir El médico te va a decir Bueno murió Porque le dio un infarto Aparentemente Le pasó al pie El riesgo ¿Pero qué estuvo Detrás de ese infarto? ¿Qué provocó el infarto? ¿Qué provocó el accidente? Antes de venir para acá Como Satanás De ese Dios Resprenda Sabía que me tocaba predicar Estaba yo En el negocio Iba a comprar una comida Pastora A la 12 del día Oye eso como me pasó Como hace dos días Mi amor Antes de venir para acá Y yo me estoy cuidando Porque sé lo que hay Cuando uno le toca predicar Sé lo que hay Y uno tiene que tratar Y cuando voy saliendo Se me activa Desde donde ciencia Y yo no lo supe Interpretar El Señor me dice ¿Para qué vas a salir? Vas a tener un accidente Y yo lo que decía Yo tengo el pensamiento Y reprendí Pensando que era un mal pensamiento Le doy más para adelante Y me voy Cuando me paro en el semáforo El semáforo está en rojo Yo estoy parado Esperando que cambie Ese semáforo Y de repente Miro abajo la pasola Para ver la gasolina Y de repente Viene un carro blanco Un sonata blanco Y me impacta De frente A gran velocidad Cuando me impacta De frente Me dio medio medio A la pasola Eso hizo un ruido De todo el tamaño No me dio tiempo Reaccionar No me dio tiempo A hacer nada Pero Dios Metió su mano Porque al momento Del impacto Cuando ya yo vi El carro que estaba Arriba de mí Cuando el carro me impactó Me llegó de hecho A tocar en el pie Cuando me impactó Sentí como algo Me jaló por la espalda Y me llevó Como aproximadamente Dos metros Y yo caí parado Así Y la pasola Caedó Abajo del carro Y cuando caí parado Así me revisé el pie No lo tenía roto No tenía nada Paro la pasola Y veo que no tiene Los plásticos rotos Tampoco Yo digo Gracias Señor Aleluya Me lo dijiste Y me fui Hay que saber Interpretar la voz de Dios Cuando le hablo Quasi Que le hablo Gracias.